La televisión abierta, el lugar donde se construye Chile, el espacio ineludible, el de las grandes decisiones, el lugar de los grandes momentos históricos que cambiaron nuestro destino como nación. Un medio comprometido con la solidaridad y la reconstrucción cada vez que nuestro territorio fue golpeado por catástrofes naturales. Un medio que no descansa acompañando e informando a millones de chilenos en los momentos de aflicción. El lugar donde todos fuimos uno, forjando 40 años de Teletón. Buenas noches, Chile. Donde vibramos con los triunfos de una nación esperanzada. Donde se forjaron las imágenes indelebles de nuestra memoria como país. El espacio que congrega, que acerca, que acompaña y nos hace más chilenos. La televisión de siempre, testigo de los grandes acontecimientos que cambiaron al mundo. La plataforma de las grandes decisiones, de los grandes debates. El espacio donde se construye el futuro. Bienvenidos al debate presidencial ANATEL 2017. Un aporte de la televisión abierta. El lugar donde se construye Chile. ¿Cómo están ustedes? Muy pero muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a este debate presidencial ANATEL 2017. Que es tremendamente relevante no solo por la cercanía con las elecciones presidenciales. Sino porque además será el último encuentro entre los ocho candidatos que intentan llegar hasta el Palacio de la Moneda. Claro, en 13 días más son ustedes los que deciden. Y es por eso que la televisión abierta chilena, a través de ANATEL, y como ya es una tradición. La televisión organiza este programa en horario prime para que quienes aspiran a llegar a la moneda postulen sus ideas para saber cuál es el Chile que quieren. Televisión Nacional de Chile, Canal 13, Chilevisión, Mega, Telecanal, UCB, Televisión, transmiten en directo a este programa a través de todas sus plataformas. En Chile y en todo el mundo. Además, ANATEL le ha cedido gratuitamente esta señal a todos los medios que lo hayan solicitado. Radiales, escritos y también de todo tipo de plataformas. Los candidatos esta noche responderán seis preguntas cada uno. Y también contarán con un minuto para cerrar su participación. Además de ser interpelados, podrán tener derecho a réplica. Las reglas de este debate y el protocolo que lo norma ha sido aceptado por todos los participantes. Así es que nos separamos tan solo unos segundos y ya regresamos a este debate presidencial ANATEL 2017. ¡Acomunado! ¡Que nos trae 3.100 millones! ¡Ya, que se devolvida! Cyber Monday en Jumbo.cl Con imperdibles ofertas en cientos de productos. LED 55 pulgadas LG Ultra HD Smart. ¡Gracias! Gracias. 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 Muy buenas noches a los candidatos presidenciales aquí presentes. En esta primera parte del debate presidencial Anatel 2017, cada uno de ustedes será entrevistado por nosotros en un espacio de tres minutos. El orden de presidencia ha sido sorteado, naturalmente, con la presencia de miembros de cada uno de los comandos de ustedes. Por lo tanto, hay un acuerdo total en esa materia. En caso de que un candidato de los presentes sea interpelado, podrá recurrir a 30 segundos para poder responder esa interpelación. Una vez que termine el candidato, nosotros les vamos a dar el pase para que hagan esa interpelación. Los tendrán 30 segundos para eso. En la primera parte será temática libre. Preguntas libres, tres minutos de cada uno de nosotros. Partimos entonces. Sebastián Piñera, muy buenas noches. Buenas noches, Soledad. Usted ha dicho que se pueden ahorrar 7 mil millones de dólares sacando lo que se ha denominado la grasa del Estado. Algo que el ministro de Hacienda, Nicolás Izaguirre, le rebatió ayer a través de la prensa diciendo coloquialmente, cuéntame una de vaqueros. Pero lo cierto es que en el análisis de los expertos y de los economistas, ese monto no se logra si es que solo se recortan viáticos o gastos menores. La pregunta es muy concreta. ¿Cuáles son los programas entonces que se van a eliminar para obtener este ahorro de 7 mil millones de dólares? Soledad. En primer lugar, eso es por un periodo de cuatro años. O sea, significa 1.750 millones al año, que es el 2,5% del gasto total. En los últimos cuatro años, el gasto público ha crecido más del 20%. Y por tanto, nosotros hemos identificado que sí podemos redestinar, reasignar, con un esfuerzo de austeridad y de eficiencia, un 2,5% del gasto anual. Como lo hicimos durante nuestro primer gobierno, para obtener esos 7 mil millones que nos van a permitir financiar la mitad de nuestro programa de gobierno, que tiene un costo total de 14 mil millones de dólares. Lo entiendo perfectamente bien, pero quedan solo 13 días para que se produzcan las elecciones. No hay mejor momento para decir cuáles son efectivamente esos programas que se van a eliminar, porque su mismo equipo programático lo ha dicho, los estudios ya están, y ustedes saben certeramente cuáles son esos programas. Mire, ese 2,5% lo vamos a recortar de los programas que están mal evaluados. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, tenemos que mucho gasto en viático, en viajes, en asesorías, en operadores políticos, se puede cortar. Eso es insuficiente. Pero además, le quiero decir, el 60% de los programas que han sido evaluados por la DIPRES en los últimos cuatro años, tienen una calificación de deficiente. Usted me ha dado el paso perfecto, porque aquí tenemos efectivamente la lista de la DIPRES, de aquellos que han sido catalogados como insuficientes. Me gustaría saber si estos planes son aquellos que se van a eliminar. El plan comunal, por ejemplo, de seguridad pública, la prevención integral de violencia contra las mujeres, el programa de salud bucal y también la beca, presidente de la República. ¿Son esos los programas que se van a eliminar? Ninguno de esos, los programas que se han evaluado son cientos. Y por lo tanto, no le voy a decir ahora el detalle de los programas porque son muchos, pero sí que podemos cortar 2,5% del gasto público en un país que ha aumentado el gasto público en más de 20% en los últimos cuatro años. Perfecto. Entendiendo esos recortes también, ¿habrá despidos masivos en la administración pública? No, ningún funcionario público que cumple su labor, y quiero recordarle que mi padre fue funcionario público toda su vida y por tanto tengo el mayor respeto por ellos. Pero aquellos que están como operadores políticos, no trabajando para todos los chilenos, sino que para los caciques, para los partidos, para los padrinos, efectivamente tendrán que dejar la administración pública. Una respuesta de sí o no. ¿Tiene listo ya su fideicomiso ciego, pensado, estructurado? ¿Este va a ser manejado por un agente internacional? El fideicomiso, tal como lo he dicho, va a ser constituido dentro de los plazos que establece la ley. Una parte va a ser administrada por un organismo internacional y tal vez otra parte por instituciones financieras chilenas vigiladas por la superintendencia de bancos o de valores. Muchas gracias. Carolina Goich, muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Si usted gana las elecciones, se convierte en la próxima presidenta de Chile y tiene que armar una alianza política amplia. Usted representa a un partido. ¿Incluiría al Partido Comunista en ese gobierno? Yo ya lo he respondido. Hoy día, si me planteas la situación actual, yo creo que no hay condiciones. Pero porque yo no quiero un partido, sea el Partido Comunista o cualquier otro durante mi gobierno, que ponga vetos ideológicos para avanzar en los temas donde yo quiero que demos solución a los problemas de la gente. Por ejemplo, lo que sucede en salud, en materia de la construcción de hospitales, donde no discutamos si es el ladrillo, quién lo pone, o sea, el mecanismo, sino que avancemos efectivamente en soluciones. Yo lo que voy a hacer ahí, voy a convocar a todos. Porque además, durante este tiempo, yo he visto buenas ideas de todos lados. Convocar a los mejores también, en función de mejorar la calidad de vida de las personas de un proyecto de futuro de país. Carolina, ¿podría incluir a militantes de Renovación Nacional, por ejemplo, en un gobierno suyo? Yo veo hoy día Renovación Nacional dentro de una alianza política que es Chile Vamos. De la mano de la UDI, con su candidato, y con una postura distinta. Ahora, si hay alguno de ellos que debe renunciar a ese espacio y sumarse a nuestra propuesta, bienvenido. Pero yo veo hoy día diferencias. Hay diferencias que tienen que ver con cómo construimos un país donde la lógica no es uno cuando uno gana y el otro pierde, sino que unos y otros. Por supuesto. Carolina, si usted, insisto, se convierte en la presidenta y tiene que ampliarse. ¿Pudiéramos pensar que va a convocar ya sea gente de derecha o que el Partido Comunista, sin importar entonces, y lo que importa es de su calidad? En eso lo que yo aspiro es a rearticular a quienes hemos sido quizás los que hemos dado los mejores años a nuestro país. Y no descarta ningún. Ahí están mis equipos económicos, los primeros que estuvieron cuando recuperamos la democracia. Y todos sabemos cómo crecimos ahí y crecimos además en bienestar social, no solo en riqueza. Al inicio del gobierno de la presidenta Bachelet, cuando se discutía la licitación de hospitales, usted acaba de hacer mención de eso, y forma parte de la Comisión de Salud del Senado, dijo, las concesiones hospitalarias es un muy buen negocio para los privados y no necesariamente salud accesible para mucha gente. 2014, el diario El Pingüino. Desde la nueva mayoría tenemos, dijo usted, una visión distinta, porque en vez de entregar recursos a clínicas privadas, nosotros preferimos estar en recursos para la construcción de hospitales públicos. Ahora, en campaña, dice, textual, cerrarse a la posibilidad de concesiones en la construcción de hospitales ha significado dejar de responder a las personas con mayor prontitud. ¿Con qué propuesta debemos quedarnos si usted es presidenta? ¿Cuál va o puede ser? Matías, usted confunde dos conceptos. Compra de servicios a privados versus fortalecer el sistema público. Yo soy partidaria de fortalecer el sistema público y regular el servicio privado. Ojalá la mayoría de las prestaciones se puedan dar en el sistema público. Y quiero señalar sobre concesiones. Sé que ahí va su pregunta. Es muy distinto concesionar infraestructura, que es lo que yo estoy planteando, a concesionar la administración del hospital, que es como se hicieron algunas concesiones. Ahí yo no estoy de acuerdo. Pero lo importante acá es cómo nosotros garantizamos atención de salud de mejor calidad lo antes posible para la gente. Eso es lo que las personas enfermas están esperando de nosotros. Muchísimas gracias, candidata Goich. Marco Enríquez Ominami, ¿cómo podrá hacer hasta usted una alianza con Alejandro Guillén, que está ahí al lado suyo, pidiéndole o dándole su voto, si le ha dicho que no es confiable, que tiene lazos con el narcotráfico, entre otras acusaciones bastante graves que hemos visto en su franja? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación en esta cita con millones de chilenos y chilenas. Hoy decidirán cuál de nosotros es el más preparado. Y sí, confirmo, estaré en la casa de la unidad si no soy el elegido. Al mismo tiempo, busco la verdad y no estoy para mentiras. No, distinto de buscar la verdad. ¿Usted cómo lo va a hacer? Lo tiene ahí. Dijo que tiene nexos, lazos con el narcotráfico. ¿Cómo le va a pedir la confianza? ¿O cómo le va a dar la confianza? ¿Cómo va a juntarse con él? Le he dado la mano a más de 100.000 personas. Uno de los grandes temas es el narco. Y quiero decirle algo. El narco no ha llegado, ya llegó. Y quienes podrían resolverlo somos nosotros los que estamos acá. Algunas partes del desafío. Y yo considero que hay dos candidaturas inhabilitadas. Una, Sebastián Piñera, cuyos ex asesores son hoy día abogados de narcos. Otro, Alejandro Guille, que cuando fue interpelado por su propio equipo, no por mí, por el fiscal nacional, frente a un caso, déjeme responderle. Extraordinariamente grave dijo el fiscal nacional. Su respuesta fue cero. Ahora, vuelvo a decir, yo quiero la unidad. Está inhabilitado y lo va a apoyar. Eso no es una contradicción en sí. Lo que es más duro todavía, lo que es más duro es esto. Acá salió hace tres horas. ¿Qué es esto? Un asesor de él. Alejandro René, si me estás escuchando. Este es tu asesor. Leo lo que me ofreció. Si el papá de Marcos estuviera vivo, le metería un tiro por traidor. Como sé que frente a sus operadores vinculados al narco no dijo nada, sé también que ahora no va a decir nada ni lo va a echar. En mi comando. En mi comando. Si alguien se atreve a hacerle esto a Beatriz, a cualquiera de ustedes, amenazarlo de muerte con una bala de mi padre que no conocí, yo lo he hecho. Disculpe que le pregunte más directamente. No me ha producido prudente. No me ha producido prudente. Con un comité político, un asesor de Alejandro Guille, se permita amenazarme de una bala en la cabeza. De mi padre a quien, quiero decirle algo, no lo conocí, con eso no se juega. También soy huérfano de padre y me dolió no conocerlo. No se hace campaña a cualquier precio. Así que de la unidad, yo sí estoy disponible, pero en base a propuestas. No se trata de Alejandro ni de mí. Se trata de la gente, de los campamentos. Y están pidiendo coraje. Disculpe, no se puede decir no se trata de Alejandro ni de mí si le acaba de decir Alejandro René. O sea, más directo imposible. Dígame la clarita delante de todos los chilenos. ¿Usted cree que Alejandro Guille tiene nexos con el narcotráfico o con alguna banda delictiva? Dígaselo a él, por favor. Usted acaba de faltar la verdad. No, usted no me da órdenes primero. No falta la verdad. Lo que yo he dicho en la franja, lo repito mirándolo a usted, firme. El narco llegó. Y aquí hay un municipio. ¿Estaba en orden? Sí, el estado de usted. El narco llegó. Y no es broma. En Conchallí, en Cerro Navia no es broma. No se juega. Marco, no se juega con la onda de las personas. Marco, Alejandro Guille tiene vínculos con el narcotráfico, ¿cree usted? No he dicho eso y no invente palabras. He dicho que hay firmas. Su jefe de campaña lo dijo. Dijo 12.000 firmas. Lo tipio mal demostrador. Y el tema no soy ni yo. Es el narco. Aquí hay que combatir con coraje. Y si aquí hay dos candidaturas inhabilitadas, yo no lo estoy. Con los narcos no tengo ningún vínculo y seré sin piedad. Muchas gracias, Marco. Sí. Viene ahora... Sí, Ramón. Tenemos réplica. Sí, réplica. Disculpe. La réplica, señor Piñera, ha sido interpelado por Marco Enríquez. Mire, yo creo que el candidato Enríquez no tiene autoridad moral para descalificar a nadie. Lo que yo puedo decir es que durante nuestro gobierno vamos a combatir al narcotráfico con toda la fuerza, la voluntad y el rigor de la ley. No solamente vamos a aplicar la ley contra los traficantes de droga, sino que también vamos a hacer un esfuerzo grande por rehabilitar a esos miles de niños que han caído las garras de la droga para que su vida y sus familias no queden totalmente destruidas. Y eso es un compromiso que lo vamos a cumplir porque lo llevamos como parte fundamental de nuestro programa de gobierno. Muchas gracias, señor Piñera. Alejandro Guillé, sus 30 segundos de réplica, por favor. Bueno, primero, yo creo que las contradicciones que ha expresado Marco esta noche revela que no está seguro de lo que está diciendo y es más una esloga de campaña. Y yo haré todo lo necesario para que tengamos la unidad del sector en el momento que corresponde, que es la noche del día 19. Y si él quiere convocarse y venir, será bien recibido. Y si no quiere hacerlo, no necesita inventarme crímenes porque además no soy un criminal. Muchas gracias, señor Guillén. Señor Alejandro Navarro, a los candidatos se le pide confiabilidad, se le pide también responsabilidad. Usted ha sido fuertemente criticado por su postura respecto de las vacunas en Chile. No ha hecho un llamado a no vacunarse, se lo reconozco, pero sí dejó instalada la duda de riesgo cuando asoció esta vacunación con el autismo en los niños. Avaló esa creencia y textualmente dijo, la sospecha existe y frente a la duda debe primar el factor preventivo. No he escuchado que después de eso se haya retractado para hacer frente a quienes lo acusan de ser irresponsable. Ramón, buenas noches. Las madres tienen que vacunar a sus hijos porque está en riesgo la vida. Hemos reiterado, la vacunación pública es un deber del Estado y es también un deber de la familia, de la madre. Hemos dicho, hay que vacunar a los niños. Tú me preguntas por el timerosal y por el mercurio. Bueno, quiero decirte que aquí hay dos candidatos presidenciales que son autores del proyecto de ley. ¿Quiénes? Carolina Goych y José Antonio Kast. Autores, votaron a favor e enviaron el proyecto de ley desde la Cámara de Diputados al Senado. Yo asumí, junto a Enrique París, jefe, por cierto, de toxicología de la Universidad Católica, presidente del Colegio Médico, un aspecto fundamental debido, por cierto, a la necesidad de establecer un principio precautorio respecto de información que había al respecto. Lo hicieron muchos parlamentarios. Entonces, lo que me extraña, Ramón, es de que se interpele a este candidato y a los autores del proyecto de ley que están presentes en este foro. Pero le pregunto a usted, porque me tocó preguntarle a usted y usted fue el que desencadenó esta polémica con sus dichos. Y el Colegio Médico le ha dicho que no hay evidencia, la Academia Chilena de Medicina le ha dicho que no hay evidencia, la Organización Mundial de la Salud dice que no hay evidencia. O sea, ¿ellos saben menos? Cuando hicimos el proyecto de ley, cuando llegó el proyecto de ley, hace el 2004, había dudas de parte de la Comunidad Internacional. Hoy día ya no. Estas dudas se han despejado. Y creo que a quien corresponde, por cierto, aclarar, son los autores del proyecto, reitero, Carolina Goych, José Antonio Kast. Y son autores del proyecto. Y también al doctor Enrique París, que efectivamente tuvo una participación activa en aquello. Yo hoy día digo, claramente, el timerosal tiene elementos que requieren del principio precautorio. La pregunta, Ramón, con la mano en el corazón, para los que aquí están presentes en el foro, ¿con qué han vacunado a sus nietos? ¿Con qué han vacunado a sus sobrinos, a sus hijos? Te quiero decir, en muchas clínicas privadas, la vacunación, para la gente que puede pagar, es con vacunas sin timerosal. O sea, usted dice que el Ministerio de Salud pone en riesgo a las personas que tienen menos dinero. La ciudadanía tiene derecho a asumirlo. Y quiero decirte que el Ministerio ha contestado, y así lo he reiterado, ante una editorial del Mercurio, porque quiero decirte que entre el timerosal, digamos, o el etil Mercurio, el más peligroso es el Mercurio, el Mercurio de Chile. Porque lo que ha hecho es poner una editorial en donde ha firmado cosas que yo no he dicho. Y te reitero, rigurosidad periodística, los autores del proyecto. Gracias, senador. Beatriz Sánchez, buenas noches. Hola, ¿cómo están? ¿Todas, todos? Bueno, faltan solo 13 días para las elecciones, como decíamos al arranque de este programa. Y de acuerdo a las últimas encuestas, la del CEP incluida, su candidatura ha experimentado un descenso importante. Pasó del 17,9 al 8,5. Usted misma se mostró sorprendida por estos guarismos. Ya la hemos escuchado hablar en términos futboleros de que no quiere hablar de la semifinal antes de jugar la final. Pero me gustaría saber qué autocrítica hace usted de la campaña que usted ha llevado adelante. ¿Por qué se ha empezado a desinflar esta popularidad de la cual gozó al comienzo? Lo primero es que creo que no nos tenemos que perder. No porque las encuestas digan algo, se jugó ya la elección. Afortunadamente la elección es el próximo 19 de noviembre. Y solo como dato, me parece que es interesante ver lo que le pasó al Frente Amplio en Valparaíso. Una semana antes de la elección, donde está Jorge Charpo hoy día al frente del municipio, y haciendo realidad lo que es el Frente Amplio, una semana antes los análisis, y específicamente uno de un analista que es político, que es PP Auto, el diputado, que tiene trayectoria como analista político, decía que con seguridad Jorge Charpo llegaba tercero. Y una semana después la elección mostró otra cosa y por harta diferencia. Entonces, yo miro todas las encuestas, pero las encuestas son una cosa y otra es la elección. Pero Beatriz, perdón, usted misma ha señalado que la gente tuvo una percepción distinta al comienzo suya por sus atributos como comunicadores, que cuando ya pasa al mundo de la política, probablemente algo de esa carga también ha incidido. Por eso le pregunto si hay alguna autocrítica. Le pregunto por algunos hechos en los cuales se ha visto involucrada desde el punto de vista de la polémica. Por ejemplo, no asistir a un determinado programa de televisión porque había como panelista un exministro de la dictadura. Eso no, de situarse como una suerte de estar por sobre el bien y el mal. ¿No le ha jugado un poquito en contra? A ver, yo hago autocríticas, creo que nos hemos equivocado muchas veces. Yo la primera. Y es bueno reconocer errores en una candidatura. ¿Y si es un error? No, yo he visto otros, más bien detenciones internas, que las va a haber siempre en un conglomerado político. En el caso que menciona Iván, tiene que ver más bien con otras cosas. Y lo quiero aclarar bien ahora, porque no es que yo me sitúe en una situación X. Yo simplemente, yo fui la que me resto de un programa. Yo decido eso porque tengo memoria y creo que es importante. Y hay cosas que van más allá de un voto más. Es mantener principios y coherencia. Y para mí eso es muy importante. Beatriz, citando un artículo de la tercera de ayer, se habla de la soledad de Beatriz Sánchez. El entendido de que buena parte del Frente Amplio se habría desembarcado de su candidatura al ver que tiene pocas posibilidades de llegar a la segunda vuelta y están más enfocados en, de alguna manera, fortalecer las parlamentarias. De hecho, se ha visto mucha preocupación en Boric y en Jackson de ser reelectos. Ellos más que de apoyarla a usted. ¿Está sola en este último tramo de la carrera? ¿Es menos acompañada que al comienzo? Es que es bien curioso eso, porque también en artículos anteriores decían que el diputado Jojo Jackson y el diputado Gabriel Boric son los que me hablan a la oreja y yo repito lo que ellos me dicen. Entonces, creo que hay que ponerse de acuerdo. O repito lo que ellos me dicen, porque soy una candidata que no tiene voz propia, o efectivamente estoy sola. Entonces, creo que hay mucha ansiedad y fantasía en lo que se dice. Estoy acá, estoy acompañada y feliz. Elisache, muchas gracias. José Antonio Kast, muy buenas noches. Muy buenas noches. Una de sus últimas declaraciones, que además la realizó vía Twitter, generó bastante polémica, bastante controversia, ha sido comentada y después replicada además por usted. Dijo que a los chilenos nos hace falta Dios y agregó también que el Estado debe promover entonces la religión en los colegios. Por lo tanto, usted quiere asegurar la presencia de un profesor de religión en los colegios municipales, tal como lo ha explicado. Dada su condición de católico, que todos nosotros conocemos, porque usted la ha expresado, ¿debemos entender que será un profesor católico o un profesor que responda efectivamente a todos los créditos? Credos. La idea es hacer cumplir la ley. Y hoy día la ley señala que la educación integral que deben recibir los niños, no academicistas, contempla la enseñanza de la religión. Y lo que yo he planteado es que hoy día en los colegios existe básicamente un profesor de religión católica y no existe y no hay igualdad de condiciones para un profesor de religión evangélica. Y lo que he señalado es que todos los colegios que reciben aporte público tienen que tener la posibilidad de que los apoderados puedan enviar a sus hijos a clase de religión. Serán los apoderados los que elijan si los hijos van a clase de religión o no, pero dentro de la libertad educacional. Y tienen que haber dos profesores de religión, uno de religión católica y uno de religión evangélica. Lo que no puede pasar es que el sostenedor público o privado que reciba fondos públicos haga a los apoderados firmar un documento que diga no queremos clase de religión. ¿Por qué eso? Pero la Constitución del 25 habla de la libertad de religión, de la libertad de creos, y así lo garantiza nuestra Constitución. Usted me ha nombrado solo dos religiones, la católica y también los evangélicos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un niño judío que está en un colegio municipalizado? Un niño musulmán. Por eso vuelvo a reenfocar la pregunta. ¿Será para todos los credos? ¿Será para orientar a los niños en cada una de las creencias propias y a su familia? Hoy día el 80% de los chilenos se declara cristiano, a pesar de que en el último censo este gobierno no quiso preguntar por la fe de cada uno. Podríamos haber hecho eso. Yo se lo pregunté al ministro de Economía para que lo hiciera. No lo hizo. Claramente, cuando hay niños que son de otras creencias, hay que tener clases de valores, de ética, de moral, que pueden ayudarlos a encontrar esa formación integral de la que yo hablo. Ya, pero se asegura entonces que haya clases de religión para todas las religiones y creos, le insisto en eso. Así es. Se tiene que asegurar la formación integral de todos los niños. Perfecto. José Antonio, siguiendo con los temas valóricos. Usted quiere derogar el aborto en tres causales, ¿no? Sí. Que mayoritariamente está aprobado, además, por la población según las encuentras de opinión. Quiero ir un poco más lejos y decirle que según el CEP, el 70% de las personas que están identificadas con la derecha o que declara que va a votar por la derecha, efectivamente aceptan el aborto en alguna circunstancia. ¿Qué pasa con la sintonía fina que usted debiese tener con su propio electorado? Claro, claramente, si una persona se juega su vida en esta elección en base al aborto, que no vote por mí. Porque yo no voy a cambiar de opinión. Yo no cambio mis convicciones. Y quiero hacer un pequeño alto. Alejandro Guillé no contestó sobre la violencia con la cual se refirió un asesor de él a Marco Enrico Minami. Eso es inaceptable y él debería condenarlo aquí y ahora. Me sacó del tema, ¿no? Aprovechando sus minutos, además, en la respuesta que usted acaba de encontrar. Muchas gracias. Don Don Martínez, buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. En el programa de gobierno del Partido Unión Patriótica que usted representa, afirma que el centro de toda la actividad, el centro es lo principal, dice, va a ser la recuperación de los recursos naturales. Van a ser propiedad estatal, recursos como el agua, el gas, el cobre, el litio, la energía eléctrica, los bosques, el mar, los peces. También habla que el así llamado mercado de capitales, es decir, toda la banca, va a pasar a manos del Estado. A diciembre de 2016, se lo doy como un dato solamente, el total de activos bajo la superintendencia, estamos hablando banco, instituciones financieras, ascendía a 325 miles de millones de dólares. La pregunta es si usted pretende estatizar todo aquello, ¿de dónde va a sacar ese dinero? Buena pregunta. Mira, lo primero... Esperemos una buena respuesta. Sí, vamos a buscarle una buena respuesta. Lo primero que nuestra propuesta es una propuesta de refundación de Chile, que no se detiene el día 19 de noviembre. Estamos en estas elecciones para construir esa alternativa. Claramente es así. La izquierda hoy día empezamos a caminar de nuevo, empezamos a decir que es posible un país que coloque en el centro la industria, un desarrollo independiente, soberano. Hoy día muchas veces los candidatos hablan, y aquí usted ve a Guille a veces o a Piñera discutiendo, mira si el gobierno de la concertación o el gobierno de la alianza ha tenido más o menos crecimiento. Y la verdad es que más que el crecimiento, están hablando de qué sucede con el precio del cobre. Señor Artes, disculpe que le interrumpa, pero que le pongo una cifra solo porque es uno de los aspectos que usted pretende estatizar. La banca son 325 mil millones de dólares. Entonces la pregunta para que tenga un asiento en la realidad es de dónde sacaría ese dinero para expropiar aquello. Entiéndame, yo no le estoy hablando lisa y llanamente de llegar al gobierno, inclusive te lo digo ahora, estamos construyendo un camino, estamos hablando de un proyecto revolucionario de refundación de Chile. O sea, ¿no es una propuesta formal o real? ¿Está en su programa de gobierno? Es una propuesta que dice relación con la transformación de Chile, te lo vuelvo a decir. O sea, nosotros aquí no estamos para ofrecer, digamos, cosas paliativas, cosméticas. O sea, lo suyo es radical en el sentido de que si usted llegara a ser presidente, usted expropiaría todas estas empresas. Absolutamente, y te lo digo más. Si yo fuera presidente, seguramente tendría una espalda tan poderosa que la gente saldría a la calle por millones. Señor Artes, disculpe. Así de simple. Y con eso lograríamos cómo se llama aquello. Señor Artes, disculpe, para aprovechar el tiempo y la gente vota informada, ¿y de dónde sacaría el respaldo en el Parlamento para tener las mayorías que se requieren para esos cambios que son tan radicales? Bueno, le dice llanamente que el Parlamento tendría que obedecer la voz del pueblo. Nosotros pensamos que el pueblo mande, el pueblo movilizado, el pueblo en la calle. Nosotros queremos una transformación radical y profunda. ¿Oligaría el Parlamento con movilizaciones en la calle a votar cosas de esta naturaleza? Si la gente estuviera de acuerdo, sí. ¿Y cómo se obliga al Parlamento a hacer aquello? Bueno, fíjate que una vez en Ecuador los indígenas y los profesores rodearon el Parlamento y tuvieron que sacar leyes determinadas. O sea, ¿usted acecharía el Parlamento físicamente para que le aprobaran este tipo de cosas? Si fuese necesario también. Así es simple. Señor Artes, muchas gracias. Gracias a usted. Señor Alejandro Guillén, muy buenas noches. Lo hemos visto aquí también y durante la semana. Han sido muy duras las críticas que han llovido sobre usted. Sobre, por ejemplo, el famoso programa. Le han dicho poco serio, que improvisa, que no muestra calidad. Lo han acusado de flojera. Reitero lo que ha sucedido con esta situación de la recolección de firmas en San Ramón. Entre todas estas acusaciones, y la que hemos escuchado en el día de hoy también, y si pasa usted a segunda vuelta va a necesitar los apoyos precisamente de aquellos que lo están tratando de esa manera. ¿Usted cree que es posible pedirle el apoyo a ellos? ¿Qué piensa en eso de usted? Lo que pasa es que cuando hay campañas electorales, cada candidato trata de buscar los votos como mejor puede. Pero yo no voy a apelar a nadie en particular. Uno apela a la ciudadanía. Nosotros vamos a ser un gobierno ciudadano. Me reúno con los partidos, pero también me reúno con muchas organizaciones de base de la sociedad chilena. Ha sido el tenor de mi campaña y el programa que ya ayer debutó en televisión, lo entregamos. No es producto un fin de semana. Se ha ido trabajando desde enero. Pero a lo largo de todo el país han participado miles de dirigentes sociales, deportivos, vecinales. Han trabajado profesionales. Han trabajado académicos. Y ese resultado es un producto colectivo de una sociedad que levantó sus demandas y que pide gobierno ciudadano donde las prioridades tienen que ver con garantizar una sociedad de derechos, parar el abuso y avanzar en un Chile con una economía diversificada que mire al siglo XXI. De eso habla el programa y está a disposición. Está hablando de los ciudadanos. Yo le pregunto del apoyo político que siempre, en todas las campañas se pide de las personas que son cercanas. Mi experiencia fue que me gané primero el respaldo ciudadano, incluso de las militancias, antes que de la dirigencia. Por lo tanto, vamos a seguir en esa línea. A mí me interesa que las chilenas y los chilenos confíen en que estamos ofreciendo un camino democrático, más horizontal, que promueva una renovación de las élites, que haya una meritocracia para gobernar el país. Y particularmente me preocupan esos miles de jóvenes que salen a posgraduarse en Chile o al extranjero y que cuando vuelven no los integran al gobierno ni ni siquiera al Estado. Hay ministerios donde no hay un solo científico, por ejemplo. Señor Guillén, anoche en un programa de televisión, ya lo comentó, intentó explicar por qué en el 2006 usted hizo un spot resaltando las cualidades de la ISAPRE. Dijo que en ese tiempo estaba convencido que eran buenas, pero que después quitaron beneficio y comenzaron con los abusos. Pero para esa fecha usted ya había sido conductor de noticias, director de prensa, estuvo en tolerancia cero, presentó informe especial. ¿No escuchó nunca hablar de la discriminación de los planes de las mujeres, de las preexistencias, de las alzas unilaterales, de los planes de salud de la ISAPRE? Primero, las cosas que yo afirmé en esa ocasión son ciertas, sería absurdo. Yo soy partidario de la inversión privada, no estoy cuestionando eso, pero sí el Estado debe regular cuando se producen problemas que afectan los derechos de los ciudadanos. Y por esa razón hemos tomado decisiones muy activas. Por ejemplo, hicimos presentaciones ante la Contraloría y en nuestro gobierno vamos a producir una absoluta incompatibilidad entre las alianzas o integraciones que se producen entre ISAPRE, por ejemplo, y las clínicas, o los laboratorios, o las cadenas de farmacia. Nosotros tenemos que tener regulaciones. Mi rol como periodista es uno, mi rol como gobernante es otro. Y vamos a regular el sector porque en Chile están habiendo prácticas dañinas para la ciudadanía. Silvio, muchas gracias. Vamos a hacer una muy pequeña pausa. Al regreso cada uno de los candidatos va a tener que responder cuatro preguntas temáticas. Espérenos, estamos de vuelta de inmediato. Gracias. 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 ... Seguimos con el debate presidencial Anatel 2017. Los canales organizadores a través de sus departamentos de prensa escogieron cuatro temas para que cada uno de los candidatos responda una pregunta. Estos son seguridad, economía, educación y salud. Son temas que históricamente están entre las preocupaciones de los chilenos. La pregunta para cada candidato será distinta pero siempre dentro de cada eje temático. Nosotros tendremos 15 segundos para formular la pregunta inicial y contaremos con dos minutos más tanto para la respuesta de cada candidato como para las contrapreguntas que estimen realizar. Como en el bloque anterior, podemos darle un derecho a réplica de 30 segundos al candidato que también sea aludio. Bien, abrimos entonces con la temática de seguridad muy importante y crucial sin duda para todos los chilenos. José Antonio, usted, José Antonio Kass, usted es partidario de que los chilenos soporten armas para defenderse de la delincuencia. Armas legítimamente inscritas, ha dicho. No está eso en una clara oposición al tremendo esfuerzo que vienen realizando Carabineros de Chile junto con la Subsecretaría de Prevención del Delito en esta campaña que se ha denominado Entrega tu arma. Hoy día los chilenos están con miedo. Miedo a la delincuencia, al narcotráfico, al terrorismo. Yo no he dicho que quiera que la gente porte armas. Yo creo que lo que he dicho es que la gente que quiera tener un arma la pueda inscribir legítimamente y tenerla en su hogar, pero para eso también tiene que poder practicar con esa arma y poder llevarla a un polígono de tiro. ¿Pero el arma la considera como una herramienta válida, entonces, para defenderse de la delincuencia en términos absolutos? Absolutamente sí, porque es la legítima defensa que yo puedo ejercer si alguien entra a mi hogar de noche, rompe o de día, y amenaza a uno de mis hijos o a mi señora, yo tengo el legítimo derecho a defenderme de esa persona. ¿Usted está por bajar los requisitos para el porte de arma en Chile? No, yo no he dicho nunca ni hablado del porte de armas. Yo lo único que hablo es de la inscripción y la tenencia responsable de armas, cumpliendo los requisitos que hoy día están en la ley, facilitándole a las personas la práctica de tiro respecto del uso de esa arma. ¿Y no será que la gente no está de acuerdo con eso? Y vuelvo a la campaña que le mencioné recién de Entrega tu arma, porque son 11.000 armas ya que de manera anónima y voluntaria se han entregado. ¿No será eso señal de que la gente cree que el acceso, quiero decir, a las armas en los barrios genera efectivamente algo de inseguridad o por lo menos de peligro? Hoy día hay más de 400.000 tenedores responsables de armas, por lo tanto las 11.000 armas inscritas son una cifra bastante menor. Y también esa política puede generar el blanqueo de armas usadas en delitos, porque si yo, delincuente, eventualmente, tomo el arma, la llevo a una parroquia, se la entrego a carabinero, esa arma desaparece y no le puedo hacer la trazabilidad a esa arma para ver si participó en un delito. Pero hoy día los mismos reportajes periodísticos que nosotros hemos realizado nos hemos dado cuenta que armas legítimamente inscritas son compradas por palos blancos de narcotraficantes que terminan en manos de ellos y posterior ya conocemos los resultados de eso. Hoy día el problema son los delincuentes que portan armas. Y para la política de seguridad, al menos yo lo que he planteado también, es que todos los lunes, más que una reunión de políticos en la moneda, tiene que haber una reunión de seguridad ciudadana, con todos los más altos responsables para sacar adelante el problema de la seguridad. Bien, muchas gracias, José Antonio. Sebastián Piñera, en este mismo ámbito de la seguridad. El 7 de octubre pasado se hizo evidente, y lamentablemente gracias a los videos de los propios vecinos que fueron grabados por ellos, el terror que se vive en la población La Legua cuando se desatan estas balaceras entre las bandas rivales. Lo que deja una conclusión a la vista. Ningún gobierno, el suyo incluido, ha sido efectivo en el combate contra el narcotráfico, específicamente en esta zona, donde los propios vecinos, y déjenme citarlos, dicen, ¿cómo vamos a confiar si el fiscal se puso a defender a los narcos? En referencia clara y específica al exfiscal, y hombre fuerte además, de la seguridad en su gobierno, Alejandro Peña. ¿Qué le respondemos a los vecinos? Que es muy simple, ¿cómo confiar? ¿Y qué le parece además a usted que el exfiscal Peña defienda narcotraficantes? Mire, el exfiscal Peña está ejerciendo como abogado por su propio criterio y decisión, no nos involucra a nosotros. ¿Pero qué opinión tiene usted sobre que defienda narcotraficantes? No debería hacerlo. Habiendo sido fiscal, no debería hacerlo. Pero Chile es un país en que cada uno toma sus decisiones. Pero déjeme responderle. El narcotráfico, igual que el terrorismo y el crimen organizado, es un enemigo formidable, cruel, implacable, que no respeta a nada ni a nadie. Y requiere en consecuencia un gobierno que lo combata con decisión, con fuerza, con voluntad, sin dudas, sin ambigüedades. La mayoría de los delitos los cometen bandas y pandillas. Y curiosamente en La Legua, todos los vecinos saben dónde están esas bandas y pandillas. Dónde viven, dónde están las armas, dónde está la droga. Y sin embargo, carabineros y la policía de investigaciones no han sido capaces de poder desmantelar y llevar esas bandas a la justicia. Ni en su gobierno ni en ninguno. Pero le quiero decir, ya que usted habla de cifras, aquí están las cifras de victimización de ENUS, la encuesta que hace el INE. Y muestra claramente que durante nuestro gobierno la delincuencia retrocedió, igual que el narcotráfico, y que durante este gobierno está incrementándose y a veces fuera de control. Yo me estoy refiriendo específicamente a esa zona y lo dije en la pregunta. Usted ha dicho que en esa zona, vuelvo a la situación de La Legua, que es lo que nos preocupa, los muros no son la solución. ¿Qué le respondemos nuevamente a los vecinos que sienten que un muro es precisamente lo que los separa de la vida y la muerte? Mire, los muros no son la solución porque protegen a unos pocos. La solución es que el Estado junta con su deber de asegurarle la tranquilidad, la paz y la seguridad a las familias chilenas. Y para eso hay que hacer cosas muy importantes. Primero, modernizar nuestras policías que se han quedado atrás. Segundo, coordinar mejor a los policías con los fiscales y con los jueces para que no se echen la culpa y se pasen la pelota unos a otros. El combate contra la delincuencia y el narcotráfico lo hace un equipo. Y si un eslabón falla, falla la cadena entera. Por eso nosotros vamos a modernizar las policías y vamos a establecer la coordinación obligatoria entre policías, jueces y fiscales para combatir con mayor eficacia el narcotráfico, el crimen organizado, la delincuencia y el terrorismo. Gracias. Señor Alejandro Navarro, la Subsecretaría del Interior está esperando que Contraloría le dé visto bueno a un decreto que va a obligar a las empresas a mantener por dos años el registro de los datos de nuestras comunicaciones privadas. Eso permite saber fecha, destino de las llamadas, lugar de conexión, etc. Usted en su programa promete que si fuera presidente entregará mayores herramientas investigativas a las policías. ¿Respalda entonces un instrumento como este? Ramón, los chilenos están protegiendo a sí mismos. Un millón, mil trescientos millones de dólares es el gasto privado hoy día en seguridad. La seguridad cibernética que es esencial, la capacidad de inteligencia que deberán tener las policías que es esencial, deberá ser aplicada. Yo, como presidente de Chile, voy a formar una unidad especial de los mejores policías de la PDI, de los mejores policías de carabineros, para combatir el crimen organizado. Todo lo que se le otorgue en capacidad logística y operativa a ese grupo especial tiene que ser compatible con los derechos ciudadanos. No me parece que los datos puedan ser obtenidos con facilidad, pues se trata de la vida personal e íntima de las personas. Sin embargo, contra el narcotráfico y particularmente contra el crimen organizado, efectivamente esas medidas pueden evaluarse. Esto requiere de una legislación muy acuciosa, muy detallada, que tenga en su centro de verdad el narcotráfico y no la posibilidad que esa información se filtre. Usted recurrió a la Contraloría diciendo que esto podía ser para espiar a los chilenos. Así es, efectivamente. Facebook tiene dueños, Twitter tiene dueños. No es una nube inocua. No, tienen dueños y los dueños tienen pensamiento político y los dueños tienen interés. Hay que salvaguardar, por cierto, que Internet siga siendo una fuente confiable, plural, en definitiva, que garantice seguridad a todos los chilenos. El subsecretario Alewi ha dicho ante esas críticas que este decreto no es para eso, no es para espiar, que sencillamente ya existe y que lo único que hace es ampliar la fecha del resguardo de esos datos. ¿Usted no le cree a Alewi entonces? Entonces, tenemos una vieja y larga historia con Alewi en el Partido Socialista, de encuentros y desencuentros. Tenía cierta consideración, después que se fue de vacaciones y dejó en el desamparo a la presidenta, la imagen de Alewi en mí decayó muchísimo. Creo que debería haber seguido con vacaciones indefinidas. ¿Habría preferido que no volviera de vacaciones? No hizo buena la vuelta o manda a la presidenta o manda al subsecretario. Son reemplazables los subsecretarios. Nadie es imprescindible. Nadie es imprescindible. Gracias. Señor Artes, buenas noches. Buenas noches. Caso hipotético. Usted, presidente de la República, en La Moneda, mañana a 8 y media de la mañana, Comité de Seguridad, caso La Legua nuevamente, ¿qué órdenes daría intervenir La Legua? Bueno, primero, tengo que señalar que es muy malo criminalizar a una población. Lo sé. Ojo, yo conocí bastante La Legua, ¿ya? Conozco, por ejemplo, su parroquia, San Cayetano, en tiempo de la dictadura. Me refugié muchas veces cuando era momento de resistencia. Tenemos más preguntas de seguridad. Me gustaría que me contestara, por favor. Allá voy. ¿Te fijas? Fue una población muy combativa, con una cultura de izquierda, popular, que fue muy maltratada en tiempo de la dictadura. El tema de la droga no es ajeno, ya, a la propia introducción que hizo la dictadura de la droga en esa población. Este Comité de Seguridad necesita que el Presidente de la República dé una orden porque está en urgencia, está en aprieto. ¿Ordenaría intervenirla, sí o no, por favor? Bueno, es que no, es que no te voy a decir sí o no. Yo lo que te voy a decir es que sí la vamos a intervenir desde un punto de vista social, cultural, deportivo, educacional. Usted ha pedido reponer la pena de muerte. ¿En qué casos exactamente y qué haría? Porque Chile tiene acuerdos internacionales firmados que le impiden. En caso de los grandes narcotraficantes, yo considero que hay una cantidad de delitos que son enormes. Bertolt Brecht, que fue un gran dramaturgo alemán, nos dice que robar un banco es un acto delictual, ya, pero fundar un banco es un acto peor que delictual. Y aquí hay personas que, por ejemplo, defraudaron, como en el Banco de Talca, ya, a agricultores, a accionistas e incluso, como se llama, dejaron cesantes... Pena de muerte, pena de muerte para narcotraficantes. ¿A usted le gusta la política del presidente Rodrigo Duterte de Filipinas? No. Que incluso manda o insiste en que ciudadanos pueden tomarse la justicia por su propia mano. Nunca he planteado aquello. Es una cuestión que está planteada en nuestro programa de debate, de discusión. Y es un sentimiento de la gente porque hay más de 500 poblaciones hoy día afectadas con el tema de la delincuencia y del narcotráfico. Ya, cuatrocientas y tantos, dice el hogar de Cristo. Muchas gracias, señor Tess. Marco Enrique Zominami, buenas noches. Buenas noches, Ramón. Usted le ha escuchado decir que a un muchacho de 14 años por robar un chaleco no lo mandaría al Sename. Pero dijo que se irían a otra institución. Y eso me llamó la atención porque dijo a ese ejército que será obligado a una nueva misión, rescatar a los jóvenes. ¿Su idea es algo así como una correccional a cargo de los militares? No, pero seré presidente en marzo de 2018. Y en marzo de 2018 estaré enfrentado a Ramón a dilemas terribles. O mando, como lo demostró TVN, a un joven que delinque a un hogar donde lo van a violar, probablemente. Y también probablemente abusen de él. O simplemente a una cárcel. O simplemente lo dejo libre. Bien, el ejército de Chile, las fuerzas armadas, son parte de un esfuerzo enorme de reconstrucción ante cada catástrofe. Bien, esa cantidad de recursos. También quiero, visto el dilema de donde manda un joven que delinque o al Sename, prefiero que mientras creamos una sociedad más igual, mientras avanzamos en la senda de Bachelet con correcciones, mientras avanzamos en más igualdad como lo ha hecho Finlandia, los países donde hay menos delincuencia, mientras rescatamos a los 34.000 jóvenes que no van al colegio, mientras hacemos todo esto, tendríamos que tomar decisiones entre el bien y el mal. ¿Usted cree que los militares están capacitados para eso? Mucho más que el Sename hoy, que está completamente a la deriva en algunos subrecintos. ¿Y qué pasaría con las armas? ¿Podrían estar en contacto con las armas? Lo precisé justamente, sin manejo de armas, y exactamente en las oficinas de reconstrucción, donde no se manejan armas. Usted ha visto después del tsunami el ejército. Por eso mismo la propuesta fue precisa. No es la que más me gusta. Lo que pasa es que soy optimista y realista. Pienso en los niños de Chile. Pienso en una hija mía si el día de mañana delinque. No la quiero en el Sename. Como presidente tomaré medidas difíciles. Una de ellas es que el ejército, con esos recursos, donde no manejar más, eduque. Quiero, sí, Ramón, aprovechar dos cosas. Sebastián Piñera, no falta la verdad. El pic de delincuencia fue en su gobierno. Mínimo de honestidad con las cifras. Y, Alejandro Guille, todavía no veo coraje. Va a expulsar al que me ofreció meterme balas en su comando. Compatriotas, su asesor, pidió que me mataran. Es una metáfora de un mal gusto infinito. A propósito de seguridad, un candidato presidencial no lo va a condenar. ¿Usted va a aprovechar su réplica para echarlo inmediatamente a un diputado que ofreció meterme balas a través de mi padre, muerto en combate? Me gustaría escucharlo, yo lo haría. Me gustaría su acto de generosidad. Gracias, Marco Enrique Sominami. Hay réplica, por lo tanto, puede hacer uso de sus 30 segundos. Sebastián Piñera. Mire, todos tenemos derecho a tener nuestras propias opiniones. Algunas muy absurdas. Pero no nuestros propios datos. Yo acabo de mostrar la información oficial del Instituto Nacional de Estadística. Disponible en la página www.ine.cl que muestra que durante nuestro gobierno cayó el índice de victimización del 30 al 22%. Un millón de chilenos dejaron de ser víctimas de la delincuencia gracias a este avance en la seguridad. Y que durante este gobierno ha vuelto a incrementarse hasta 28%. 700.000 chilenos han sido víctimas adicionales de la delincuencia debido a cómo ha retrocedido la seguridad. Gracias, candidato. Alejandro Guillé, sus 30 segundos también. No he mandado a matar a nadie y menos a Marco, al que le tengo afecto, a pesar del trato que me da habitualmente. Y quiero decir que una metida de pata de un parlamentario se aclara como corresponde y no se magnifica ni se transforma en tema de una campaña presidencial. Asumamos con coraje que nuestra responsabilidad es hablarle al país y no estar jugando a la víctima. ¿Le pidió sacarlo de su comando? ¿Lo haría? Señor Guillé. Eso fue el tiempo. No hay respuesta. Es que le quedan 7 segundos. Se lo estoy... Si quiere lo usa. El mejor silencio ante la tontera. Muchas gracias. Beatriz Sánchez. Buenas noches. En el caso de Lutzin-Germacay, la Corte Suprema defiende el proceder del Tribunal de Temuco, que absolvió a 11 imputados. El fiscal Abot, la labor de los fiscales. La policía, lo propio. Sus investigaciones. Y en varios casos donde no se encuentran responsables pasa lo propio. ¿Dónde está entonces el talón de Aquiles de este sistema que para muchos ha fracasado? Sí, y lo dijo bien el fiscal, porque no solamente dijo eso el fiscal Abot, también lo dijo el presidente de la Corte Suprema. Hay una trayectoria completa que tiene problemas. Si enfrentamos la seguridad pública, la labor de las policías y ya voy a entrar a eso. También lo que pasa con los fiscales y la cantidad y la pega que pueden asumir. Y también lo que pasa a nivel judicial. De hecho, traigo acá, y me imagino que muchos chilenos la han visto, a mí me llegó en dos oportunidades. Es el archivo provisional. Una carta de comunicación de la misma fiscalía que dice que no puede seguir investigando un delito, que tiene relación con la persona que hace la denuncia, y que pide a la misma persona que si tiene más antecedentes los entregue y se puede reabrir la investigación. Entonces, para eso hay que tomar acciones. Para todo el trayecto. Prioritariamente, Beatriz, ¿dónde está el talón de Aquiles, seguro usted? ¿Dónde habría que encarar el diente para hacer bien? Es que en varias cosas. Sí, ese es el tema. Y vamos, vamos rapidito. ¿Por igual? ¿Está fallando por igual la justicia, la fiscalía, las policías? Voy para allá. Primero, hay que asistir a las víctimas, porque hoy día las víctimas no saben muy bien hacia dónde acudir. Nadie las lleva adelante, de alguna manera, de la mano con los procesos. Y no saben el avance de su propio proceso. No se enfrentan con nadie en la fiscalía para que les informe. Y muchas veces no tienen abogados en los casos de los delitos violentos. En los casos de los fiscales, nosotros estamos proponiendo duplicar el número de fiscales. Porque si bien hay cargas distintas según comunas, hay unos que tienen una carga extraordinaria. Y no pueden llevar adelante los procesos y llega esta carta de comunicación. A las policías hay que separarlas, darles más instrucción, modernización. Carabineros que se dedique a una serie de delitos, la policía de investigaciones a otros que sean más complejos de investigar. Y una cosa más que es bien importante. Escuchaba recién al expresidente Sebastián Piñera, y yo no voy a entrar a las cifras ni nada, pero él hizo una promesa a los chilenos. Y les dijo, voy a acabar con la delincuencia. Y eso no pasa. Digamos la verdad, seamos sinceros solamente. Disculpe, me quedan 18 segundos para poder hacer la pregunta. Seamos sinceros a la hora de enfrentar estos temas. Con la delincuencia no se termina. Uno puede ir bajando el nivel de la delincuencia. De un segundo a ver si alcanzo. Los alcaldes crecientemente hacen planes de seguridad ciudadana propios. ¿Le parece legítimo, por ejemplo, que las condes tengan drones o estos globos? Diga sí o no. ¿Le parece legítimo? Me parece que es bueno que se vaya avanzando en ciertos niveles de vigilancia, pero estos tienen que estar muy de acuerdo con la ciudadanía. Creo que, solo para cerrar, la participación de las comunidades en esta toma de decisiones es fundamental. Gracias, Beatriz. Sí, tiene usted los 30 segundos de intercambio. Es verdad lo que dice Beatriz. Nunca vamos a poder desterrar, derrotar para siempre la delincuencia porque ha sido un fenómeno que ha estado siempre, en todo tiempo y lugar. Pero la gran diferencia es que algunos gobiernos como el nuestro la hacen retroceder para que avance la seguridad ciudadana y las familias chilenas tengan una vida con más tranquilidad y con más paz. Y otros gobiernos como el actual dejan que la delincuencia avance y deterioran la seguridad de las familias. En nuestro gobierno, nuestro compromiso es reducir en un 25% el actual nivel de victimización que afecta a las familias chilenas. Señor Guillén, la verdad es que tenía otra pregunta de seguridad para comenzar con usted, pero después de ver la noche en tolerancia cero, no puedo dejar de preguntarle en un hipotético gobierno suyo ¿Qué relación tendría con el Ministerio Público si usted sostiene que el actual fiscal nacional fue designado producto de una negociación política con el fin exclusivo de cerrar los casos que involucraban a actores políticos? Esto es una muestra clara de desconfianza que, me imagino yo, usted entiende, puede poner en duda la independencia del Ministerio Público si usted llega a ser presidente. Fue con un pequeño matiz, pero fue parte de un acuerdo político. Ahora, nosotros estamos planteando frente a este tema asumir una cruzada nacional de todos los sectores en contra del narcotráfico. Y eso se combate de una manera distinta a cómo se ha hecho ahora y por eso se ha fracasado porque se insiste en hacer más de lo mismo. Necesitamos combatirlo donde más le duele. Es el lavado de dinero. La inteligencia financiera, la inteligencia policial tiene que concentrarse en desbaratar donde están los círculos de poder que limpian a los delincuentes y por lo tanto blanquean y van penetrando a la sociedad y la van corrompiendo por dentro. Por esa razón, es un buen enfoque de cómo abordar este tema y eso significa, además, recordar la experiencia comparada en otros países. Cómo se ha combatido el narcotráfico es a través de la inteligencia policial e inteligencia financiera. Di el ejemplo ayer de Al Capone. No lo pillaron por los crímenes, lo pillaron porque hacía lavado de dinero y no pudo demostrar cómo tenía sus impuestos y eso aclaró el tema. Si me puede responder la pregunta, ¿cómo sería su relación con el fiscal nacional? Usted ha dicho que él fue designado producto de una negociación para terminar con los casos políticos. Eso claramente socava la independencia del Ministerio Público. Esa fue mi pregunta. Bueno, además quiero decir que un montón de cargo en el Estado se hace de acuerdos políticos. Tribunal Constitucional, nombramiento de la Corte Suprema y yo creo que hay que terminar con la politización de las instituciones. Aquí tiene que haber mérito, gracia, para que podamos resolver instituciones sólidas que le dan garantía a todos los chilenos, que no resultan de negociaciones políticas y por lo tanto tenemos que buscar una manera en que las autoridades del Estado se elijan de una forma que tenga que ver con mérito, autonomía y además la prestancia y la experiencia para poder asumir esos casos. Senador, usted además es periodista y yo le pregunté concretamente por su relación con el Ministerio Público. Usted lo ha cuestionado a él concretamente. Usted podría llegar a ser presidente y tendría a un fiscal nacional que usted dice que fue producto de una negociación política. Le he hecho tres veces la misma pregunta. ¿Me la puede responder? Por supuesto. Va a ser difícil y hay que cambiar esas prácticas. Gracias, señor Píjaro. Carolina Goch, bueno, voy con usted con un tema también relativo, por supuesto, con seguridad ciudadana. La legua ha sido tema constante en esta conversación porque es probablemente una de las poblaciones más emblemáticas de nuestro país. El Intendente Orrego, junto con el alcalde de San Joaquín, están llevando adelante un plan que incluso contempla blindar las casas. Blindar las casas. El Intendente Orrego de la hipocracia cristiana. ¿Usted comparte eso? Sí, mira, yo partí mi campaña en la legua conversando con las vecinas y fue hace poco tiempo. Y la verdad es que quiero partir respondiéndote pensando en la vecina con la que conversé. Y cuando vemos acá la guerra de cifras para ver quién lo hizo mejor o quién lo hizo peor, yo creo que ella debe sentir un tremendo desazón porque esa es la realidad que ella vive. O cuando hablamos de armarse. Y yo pienso en las familias que han perdido a un hijo por una bala loca. Lo que me dice la gente en la legua, no queremos más armas. Lo que queremos es prevención. Es que un chico que tiene problemas en el colegio, en la escuela, no lo manden para la casa. Porque después, después ese chico sabemos el camino que sigue. Entonces, yo sé a dónde va tu pregunta. Yo creo que el plan de intervención especial que se ha hecho en la legua es importante. Ha dado resultado. Pero requiere, además, un contexto mucho más amplio para abordar un problema tan complejo. Disculpe, entonces usted ve una dicotomía entre prevenir el delito, tener un país más igualitario y actuar en contra de la delincuencia. Le pregunto si esa medida en lo particular, blindar casas en la comuna de San Joaquín, usted la comparte. Porque el paso siguiente sería, qué sé yo, darle chaleco antídal a la gente para que vaya a comprar el pan. ¿Usted está de acuerdo con esa medida? Yo no quiero que se llegue a blindar casas. Lo que quiero es que tengamos en esto un sistema que funcione. Y por eso planteamos desde partir en separar el Ministerio de Seguridad Pública del Ministerio del Interior para una mejor coordinación. Que tengamos más carabineros, pero más carabineros con mejor especialización, con unidades especiales en el caso del narcotráfico. Que tengamos más fiscales, pero más fiscales que sean más efectivos también, que no estén dando explicaciones, sino que persigan el delito. Que trabajemos en conjunto con los vecinos. Y además aumentar las penas en el caso de delitos contra la familia. Me gusta una pregunta, ¿en Chile hay o no hay delitos de carácter terrorista? Hay delitos, efectivamente la ley hoy día contempla. Que puedan haber delitos de carácter terrorista, por supuesto. ¿Dónde, por ejemplo, hay delitos terroristas en nuestro país? Es ahí la justicia a quien le corresponde calificarlos. ¿Delitos de carácter terrorista? Sí, por supuesto. Y tenemos una ley antiterrorista que además tenemos que perfeccionar y modernizar. ¿Y usted actualmente como presidente aplicaría de la ley antiterrorista precisamente en casos como los Luxem y el Macay, por ejemplo? O sea, si fuera necesario, por supuesto. Carolina Boy, muchas gracias. Bien, entramos ahora en el área de la economía y la primera pregunta es para Alejandro Navarro. Buenas noches, Alejandro. Usted quiere crecer, que nuestro país crezca, ¿no? Del 3 al 5 por ciento. Ya ha dicho que quiere además un Estado empresario y no propietario, ¿no? En sus propias palabras. Habla también usted de estatizar los servicios básicos. Estoy tratando de llevar la economía al bolsillo, ¿no? De todos los chilenos. Y por eso la primera pregunta que es bastante simple. ¿Cuáles serían los tres primeros servicios básicos que usted estatizaría? Soledad, claramente el traspaso de los servicios básicos al sector privado se hizo en dictadura. Allí el Estado perdió un nivel importantísimo de recursos. Y la administración de estos recursos no ha generado mejor servicio. El agua, por ejemplo, en Santiago, llueve una hora y los santiaguinos se quedan sin agua. Aguas Andinas, Barcelona, no invierte. 261 mil millones de pesos fueron las utilidades de la sanitaria de Santiago el año pasado. ¿Agua y cuáles son los otros dos? Agua y particularmente la generación eléctrica, que tiene que ser regulada en un proceso en donde primero recuperemos el agua, que hoy día es estatal, sí, es del Estado italiano, en el Italia. ¿Hay un tercer servicio básico que nos quiera mencionar? A ver, no es un servicio básico, es prácticamente el litio. Vamos a recuperar el litio para poder industrializarlo y generar empleo y investigación científica. Eso significa volverlo al Estado para proveer a hacerlo. Y si hay un servicio básico que haría con gusto, es terminar con esta rareza del Transantiago, diría en manos privadas. El Transantiago, con los mejores transportes del mundo, son públicos públicos. El Transantiago es público, pero administran los privados y ha sido un fracaso en administrar y nos cuesta 900 millones de dólares al año. ¿Cómo va a garantizar usted que el Estado efectivamente sea más eficiente que los privados en esta administración? Soledad, está claro que los privados han fracasado en administraciones donde dicen que lo harían mejor. ¿Pero cómo garantizamos que el Estado sea más eficiente? Un Estado pequeño, reducido, con buenos sueldos a sus funcionarios y particularmente con capacidad de fiscalización. Yo quiero, he dicho, un Estado empresario, no propietario. Donde no hay interés del sector privado en invertir, el Estado invierte para crear empleo. Esa es la base de la creación y desarrollo económica. Lo entiendo, muy breve. Chile tiene la capacidad de endeudarse, ha dicho usted, y debemos endeudarnos en temas que valen la pena. Pero la deuda pública es de un 21,5% del PIB, el ratio más alto en los últimos 23 años. ¿Usted quiere subir ese nivel de deuda, sí o no? Chile tiene capacidad de endeudarse, en pagar la deuda histórica a los profesores. Es un derecho, un deber moral del Estado de Chile. Bien, gracias, candidato. Beatriz Sánchez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Beatriz, su candidatura suscribe plenamente los postulados del movimiento No Más AFP. Lo dice claramente en su programa de gobierno. Bueno, al respecto dos preguntas. La primera es determinarse con este sistema, que es lo que plantea el movimiento No Más AFP. ¿Qué va a hacer con estos 190 mil millones de dólares que quedarán disponibles? ¿Se le van a entregar al trabajador, por ejemplo, o se van a traspasar a otro pozo, a otro fondo? El pozo actual, dices tú, que existe. No, si se cambia la ley, desde ese momento en adelante se crea un pozo solidario. Todo lo que está hoy día en cada una de las cuentas individuales sigue siendo individual de cada uno de los trabajadores. No lo entiendo. Si yo tengo, tenemos este pozo, ¿no es cierto?, de los que ya hemos mencionado, 190 mil millones de dólares. Esos mismos se devuelven a los trabajadores o pasan a un fondo, lo que podría bien entenderse como una expropiación de esas capitalizaciones. Hoy día hay un monto gigante, que son estos 190 mil millones de dólares, va fluctuando. Y los trabajadores hoy día, de manera individual, yo soy dueña de parte de esos fondos, los que he ido depositando, y así cada uno de los trabajadores que está en el sistema AFP. En el momento que se cambia el sistema, esos fondos se mantienen, se siguen trabajando, pero pertenecen a cada uno de los trabajadores tal como hoy día. Desde el momento que se cambia el sistema para adelante, es que el aporte de cada uno de los trabajadores llega a este fondo que es colectivo y es solidario. De ese momento para adelante, no hacia atrás. Y Soledad, déjame que muestre solamente algo en el mismo tema. Mira, aquí tengo una cartola de una persona cuya jubilación es de 96.013 pesos, Manuela Prieto. Esto se repite todos los días a lo largo de Chile, en las ferias. Este es el nivel de nuestras pensiones. Entonces le hago de inmediato la pregunta, Beatriz. ¿Cómo pretende igualar la pensión básica solidaria, de 104 mil pesos, con el actual sueldo mínimo, que es lo que usted ha prometido, de 270 mil pesos? Eso cuesta, según los cálculos, unos 3 mil millones de dólares. ¿Cómo va a financiar eso? La plata que empieza a ingresar inmediatamente por el aporte de cada uno de los trabajadores va entregando las jubilaciones y va emparejando las jubilaciones que hoy día está. El compromiso es la jubilación más baja está siempre a la altura del salario mínimo. Y va a haber un tope máximo también de pensiones. Nada es jubilazo de 5 millones y ese tope llegará a 2 millones 200 mil pesos. Muy breve. El Fondo E tuvo su peor resultado desde la crisis subprime del 2008. Se dice incluso que aquellos que se cambiaron al Fondo E es como si hubiesen dejado de cotizar durante 5 años. Luis Messina, líder del movimiento AFP, llama a cotizar en el Fondo E. ¿Se suma usted a ese llamado que sigan cotizando en el Fondo E? Lo que yo quiero es cambiar el sistema. No más AFP, un sistema de seguridad social de pensiones, lo merecen todos nuestros ancianos, nuestros jubilados. Eso es lo importante. Bien, gracias. Señor Alejandro Guille, cuando usted fue proclamado candidato por el Partido Socialista en abril, hizo un discurso de aceptación en donde las emprendió contra los inversionistas extranjeros. Habló de las fuerzas voraces de las transnacionales que dilapidan nuestros recursos y que explotan a nuestra gente. Después de decir eso, uno suponía que en su programa de gobierno le iba a dar duro, por ejemplo, al royalty minero. Sin embargo, no hay medidas inmediatas para cambiar el régimen tributario de estas transnacionales. Entonces, mi pregunta es si o no eran tan voraces esos explotadores de la gente o usted cambió de opinión. Yo tengo presentado un proyecto de ley que requiere patrocinio del gobierno, que consiste en que quienes han tenido licitaciones de recursos naturales y han corrompido a la autoridad o han destruido sistemáticamente el medio ambiente o han violentado los derechos de los trabajadores, pierdan la concesión. Eso tiene que quedar establecido por ley. Yo vengo de la zona norte y nosotros tenemos ciudades enteras contaminadas y aquí no se aplica ningún criterio como el que se aplica en Santiago o en las grandes ciudades de la zona central. Por lo tanto, lo que yo he dicho es cosa de todos los días. Los relaves que quedan abandonados contaminando a las poblaciones que viven. Y hay ciudades de Chile, Arica, Antofagasta, donde el nivel de contaminación dentro de las ciudades es inaceptable. Por lo tanto, reglas del juego claras. Protección del medio ambiente, desarrollo sustentable, tecnología verde y además beneficios para las comunidades donde se instalan los emprendimientos. Eso crea un cuadro nuevo. Por lo tanto, ahí es donde estamos introduciendo un conjunto de propuestas para aclarar la cosa. Bien a la inversión extranjera, pero bajo reglas del juego claras. Hablando de impuestos, usted dice, quiero que la riqueza de la región se quede en la región. Pero no cree que esa idea llevada al extremo generaría situaciones indeseables. Por ejemplo, ya que nombró a su región, la región de Antofagasta, ¿qué pasaría si no redistribuye? ¿No condenaría a la pobreza a las otras regiones del país? No, porque se trata de un porcentaje. Lo que hoy aproximadamente de lo que genera y manejan los fondos regionales, no es más allá del 13, 14 y hasta 15% de los recursos que el Estado pone y que administran las regiones con su cierta autonomía. Yo creo que eso es muy bajo. Los países europeos, que son mucho más descentralizados, llegan incluso algunos a 50%. Nosotros tenemos que ir avanzando en la medida que las regiones tengan capacidad de decidir en qué invierten, porque además tenemos capacidad en las regiones y estamos asfixiados de que todas las decisiones se toman en los ministerios en Santiago y se ignora la realidad de las regiones. Por eso vamos a trabajar en esa manera, pero con fondos que también comparten con otras regiones. No se quedan con todo. Marco Enríquez Ominame. Buenas noches, Matías, de nuevo. Buenas noches nuevamente. Lo cito. A mí me parece que hay que hacer una política económica contracíclica, hiperagresiva en el gasto, dijo en uno de los varios debates en que participó. ¿Con qué plata considerando el monto de la deuda pública chilena? Esta es, gracias por la pregunta. Chile tiene urgencias. Los chilenos probablemente no lo saben, me están viendo, muchos de ustedes con frío acostado, abajo de su cama, hay mucho dinero. Plata hay, Matías. Mucho ahorro. ¿Sabe la cifra de la deuda pública chilena cuánto es? 20 al 30 por ciento. Déjeme decirles... ¿Cuánto es el monto? La deuda pública es, déjeme decirles, cuatro veces más chica que la francesa. Seis o siete veces más chica que la japonesa. Simplemente, Matías, esta es mi gran diferencia con Sebastián Piñera. Como decía ese video YouTube, como era el niño, decía, esto es una estafa, papá, esto es una estafa. Plata hay. Podemos discutir el ritmo de la deuda. ¿Quién endeudó a Chile para un perdonazo a Johnson es Sebastián Piñera? ¿Se seguiría endeudando usted? Evidentemente que sí. ¿Se seguiría endeudando al fisco? ¿Qué pasa si el Banco Central sube las tasas? Un momento. No mezcle peras con mensaje. No, 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 no. No son peras. Son peras y peras. ¿Qué es lo que cree usted que pasaría? Si el Banco Central, de manera autónoma, que maneja la política monetaria de Chile, entonces sube las tasas. ¿Qué pasa si empeora el riesgo país? ¿Qué pasa? El Banco Central hoy día mismo acaba de pronosticar para el mundo 3.8 crecimiento y en Chile entre 2.2 y 3.5. Vale decir, el año próximo, sea cual sea el que esté elegido aquí, cual sea, Chile va a crecer. Porque ninguno de nosotros domina seriamente las variables internas de la economía chilena. Han crecido los créditos hipotecarios, los créditos de consumo este año. Se miente mucho. En Chile ahorro hay. ¿Qué propongo? Justamente recurrir a los ahorros fiscales de Chile, que son de 14.000 millones de dólares. Y déjeme responderle. 10.000 en banco. 3.000, corríjame usted mismo, de 1.000 de los votos soberanos. 3.000 en banco. Déjeme preguntarle. Si el Banco Central autónomamente sube las tasas, si se frena la economía por esas tasas, los créditos son más caros. No lo hará fácil. No, el Banco... Por un crecimiento económico... Pero Matías, escúcheme. Cuando una economía va a crecer a 2.2, a 3.5, el Banco Central va a tener siempre una política conservadora monetaria. Así es su comportamiento histórico. Por tanto, usted está dibujando un mundo que no existe, Matías. Responsablemente, usaré los recursos de Chile, porque mi deuda es la que me importa como presidente de Chile, es con los niños de Chile. No con 3, 4 agentes internacionales que, déjeme decirle, no les importa Chile. Les importa Brasil. Muchas gracias, Marco. Señor Eduardo Artés. Su programa dice que el gobierno patriótico popular pondrá en el centro de toda su actividad la nacionalización de todos los recursos naturales. Estamos hablando de todo. De la minería, de la industria forestal, también, por ejemplo, de los salmones, todo. Mira, bueno, si tú quieres hacer una caricatura, es otra cosa. Pero claro que está, como se llama, la gran producción de salmones. Si es una empresa transnacional, claro que sí. Sí, pero no los salmones como el pez en particular. Por ejemplo, en estos días, se supone que hay mil millones de dólares que tendría de entrada Codelco, como consecuencia de la subida que va a tener este año el cobre. Y fíjate que a nivel de las empresas privadas están hablando de 12 mil a 15 mil millones de dólares, según Eugenio Figueroa, un economista de la Universidad de Chile. Es decir, claramente, nosotros necesitamos esos recursos para nuestra economía. Comúnmente se entiende que la nacionalización implica un pago compensatorio a los antiguos controladores. Lo otro sería expropiar, sencillamente. Pero para que, sencillamente, quede claro, usted habla de recuperación total del control estatal de la actividad económica. ¿Con pago a esa empresa o sin pago? Como se hizo en 1971. Se estudia y seguramente vamos a llegar a la conclusión que han tenido súper ganancias por encima de lo invertido, así que ya están pagadas. ¿Qué le dejaría de espacio a la iniciativa privada? Pequeña, mediana industria, incluso la industria nacional que respete niveles de justicia social y las leyes del nuevo Estado, porque estamos hablando de un nuevo Estado. Este Estado corrupto, que trata mal inclusive a los pobladores, porque aquí hemos hablado, por ejemplo, de la legua recién. Pero nadie nos ha dicho que llevan 51 años viviendo en casas de emergencia, de emergencia, que fueron hechas para que duraran seis meses. Ese es el tema central. Por eso es que estamos por la refundación de Chile. Y no solamente por buscar parches, ni mucho menos. Entonces, nuestra propuesta es desde la gente y con la gente. Muchas gracias. Carolina Goych. Matías. ¿Cómo puede orientarse un votante suyo para un eventual gobierno si en materia económica usted actúa y declara en sentido contrario a su propio equipo de campaña? Un ejemplo. Reforma laboral. Usted forma parte de la Comisión de Trabajo del Senado. Goych dice, esencial es que exista titularidad sindical y el derecho a huelga efectivo sin reemplazo. Usted tiene siempre sentado a un lado al expresidente del Banco Central, José de Gregorio. Declaró ser contrario a la titularidad sindical y siempre dijo, he sido partidario de que exista reemplazo interno. ¿Qué vamos a encontrar en un gobierno eventual de Goych? Lo que dice de Gregorio en materia económica o usted, que son bien contrarios. Matías, la reforma laboral ya la aprobamos y fue un debate que cerramos y que ha demostrado además que no fue esa cosa terrorífica que muchos anticiparon, sino que ha ido perfeccionando el sistema, aumentando la participación de los trabajadores. Pero en materia económica aquí hay un equipo sólido, lo llamamos el Dream Team, lo que hemos planteado además para volver a crecer en reglas claras, equitativas y estables, porque quizás el problema en la discusión de la reforma laboral fue cuánto nos demoramos para dar certeza. Y sobre eso, déjame decirte lo que hemos trabajado, desde un programa de infraestructura donde recuperamos el trabajo entre público y privado, el apoyo a los emprendedores... Sí, pero los matices en economía, Carolina, son re importantes. En este Dream Team pesan más los matices de sus técnicos economistas o el suyo, que son muy distintos como usted vota y actúa en el Senado. Sobre eso yo te invito a revisar nuestra propuesta. Sí, hay diferencias. Hoy día usted tuvo al lado, en su planteamiento económico, al líder de Felices y Forrados. Él lo representa porque ha sido muy criticado por los especialistas también por recomendar cambios de fondo. Él lo representa. Felices y Forrados no es parte de mi equipo económico. Hoy día yo fui a plantear una idea que tomé de ello y que le dimos forma, que es la libreta de ahorro previsional para los niños, para que cada niño que nazca, nazca con la marraqueta bajo el brazo. A quienes les vamos a depositar un millón de pesos, que va a ser ahorro previsional para su VG, no para sacarlo, pero va a garantizar un piso para una pensión digna. Solo Felices y Forrados solo... Fue reconocer, reconocer una idea. Porque yo soy de las que tomo las buenas ideas y le doy día a día. ¿Solo esa tomaría de Felices y Forrados? ¿Solo esa o usted recomendaría, por ejemplo, hacer cambios al fondo E? Y tenemos diferencias al respecto. Yo creo que el cambiar al fondo E significó pérdidas para muchas personas. Y en materia previsional tenemos que ser muy responsables en lo que estamos planteando. Pero yo quiero volver a nuestro planteamiento en materia económica. Apoyo al emprendimiento me parece fundamental. Incorporación de las mujeres al mercado del trabajo. Apoyo en el cuidado infantil. Y sobre todo reglas claras, equitativas y estables con el mejor equipo económico que ha tenido nuestro país. Y lo demostró tras la recuperación de la democracia. Gracias, Karol. Todos trabajando de tranquilo. José Antonio Kast, en la presentación de su programa de gobierno, Usted hace una descripción algo catastrofista del estado de las cosas en materia económica. Y dice, lo cito textual. Chile se ha vuelto un lugar poco atractivo para invertir y para emprender. Sigo citándolo. Al aumento constante del aparato público, la creación de nuevas agencias. Y la aprobación de leyes y reglamentos se suma a la existencia de trámites interminables. Le pregunto, ¿quién está equivocado? ¿Usted o el Banco Mundial? Israel, que en su ranking 2018, Doing Business, coloca a nuestro país como el mejor posicionado en Sudamérica para hacer negocios. Solo superado en Latinoamérica por México. De hecho, sube el puesto 57 a 55. Como dato, Israel es 54, Bélgica es el 52. ¿Quién está equivocado? ¿Usted o el Banco Mundial? Que no es precisamente una organización muy de izquierda, ¿no? Me encantaría que uno de los directores del Banco Mundial tratara de invertir en Chile o abrir un negocio en Chile. Y se encontraría con una cantidad de trabas burocráticas de la ley del timbre, de la ventanilla, del papel. Que es lo que a cualquiera de los que está acá nos pasa cuando queremos invertir. Si es un extranjero, bueno, hoy día es más fácil invertir en Perú que en Chile. Porque hay más facilidades. En Chile subieron los impuestos. Cambiaron la ley laboral, que aquí la lavan. Yo quiero derogar la ley laboral. Cambiaron la ley de educación. Quieren cambiar la ley del código de agua. Algunos quieren una asamblea constituyente. Yo lo que propongo es achicar el Estado. Donde hoy día hay 22 ministerios, que queden 14. No quiero abrir más agencias. Quiero cobrar los impuestos suficientes para pagarles a los que sean necesarios. No, 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 no. Entonces el Banco Mundial se equivoca porque la metodología de este estudio, entre otras cosas, es entrevistar a inversionistas en los respectivos países. A los grandes inversionistas. Y esos grandes inversionistas dicen que Chile es uno de los mejores lugares para hacer negocios en Sudamérica. Y en Latinoamérica, el segundo. Curiosamente, hoy día no están llegando a invertir. Entonces, alguien está equivocado. Y yo creo que el Banco Mundial está profundamente equivocado. En su programa de gobierno usted propone crear una comisión para derogar la reforma tributaria ya adelante por el actual gobierno. Por lo menos la rebaja del IVA, el impuesto específico a los combustibles, bajar los impuestos corporativos de 27 a 23%, etc. Con toda esta recaudación, ¿cómo va a financiar su programa de gobierno? Primero, achicando el Estado. Por eso le decía, de 22 ministerios a 14, sacando a los operadores políticos, a los apitutados y a los hermanos y parientes. ¿Cuánto se ahorra en eso? En eso cerca de 800 millones de dólares. Pero también la menor tasa impositiva hace que se invierta más. El Transantiago también se va a eliminar y se va a convertir en un sistema eficiente que no gaste esos mismos 800 millones de dólares. Pero lo principal es recortar el gasto, terminar con estos viajes a Brasil por 30 millones para ir a ver un partido en un avión privado, perdón, en un avión de la FACH, de la Presidenta. Terminar los cambios de autos, terminar los viáticos. Recortar los impuestos, achicar los ministerios y también eliminar trabas burocráticas para poder invertir. José Antonio, muchas gracias. Seguimos con Sebastián Piñera, el mismo tema. Sebastián Piñera, le doy la oportunidad de que usted diga, porque la gente puede estar interesada en saber cuáles son concretamente los programas de gobierno que usted recortaría para recaudar estos 7 mil millones de dólares que ha propuesto que son la mitad del costo de su programa. ¿No tiene la capacidad de decir uno o dos de aquellos programas? Bueno, por de pronto, uno de los primeros decretos que vamos a hacer es reducir en un 20% los viajes, los viáticos, las horas extraordinarias de ciertas personas fuera de Chile porque son excesivas e insuficientes. Pero esa pregunta se la respondía Soledad. ¿Es que no respondió cuáles eran los programas que usted tiene mal evaluado? Los programas del gobierno son aproximadamente 300 y hemos revisado uno por uno. Y le recuerdo que en los últimos cuatro años el 60% de esos programas está con calificación deficiente. ¿Qué cree usted, Iván? ¿Que hay que seguir adelante con programas que llevan años con calificación deficiente o hay que reformularlos y algunos terminarlos? Eso es lo que vamos a hacer para recaudar los 7 mil. Y una cosa, si hay un gobierno que ha demostrado capacidad de hacer crecer la economía, crear empleos y recuperar los equilibrios macroeconómicos, fue nuestro. Así que el ministro de Saguirre, que es responsable del duplicar la deuda pública, no tiene que venir a dar lecciones a nadie. ¿Siempre el tema de su patrimonio resulta relevante? Estamos hablando de economía hoy día, Iván. Sí, por supuesto. Dado el tamaño de nuestra economía, el tema de su patrimonio por lo mismo resulta relevante. Según el ranking Forbes, usted tiene 2.700 millones de dólares. Según usted tiene 600. ¿Dónde está el resto? Mire, el ranking Forbes se hace sin consultar a las personas. Yo he declarado mi patrimonio en forma transparente y así lo decretó el Contralor General de la República cuando fue a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados. Así que me quedo con la palabra del principal fiscalizador, Contralor General de la República. La otra mitad del financiamiento de su programa es sobre la base de un crecimiento del 3,5%. Hay una discusión actual que señala que el enfriamiento de la economía se dio precisamente durante la última etapa de su gobierno. Y le cito textual a su exministro de Hacienda, Felipe Larraín, en septiembre de 2013, ante la Comisión Mixta de Presupuestos, dice... Pero se tomó todo el tiempo, Iván. ...la desaceleración moderada de la economía. Hace una pregunta y no va a haber tiempo para responder. ...de un menor crecimiento. ¿Usted admite que se comenzó a desacelerar la economía durante el último tiempo? Iván, cuando se presentó el proyecto de gobierno del entonces candidato a Bachelet, cayó la inversión y empezó a producirse un enfriamiento de la economía. Ahora está ocurriendo justo lo contrario. Pero yo quiero mostrarle a usted, porque las cifras son importantes. En nuestro gobierno la economía creció tres veces más rápido de lo que está creciendo hoy día. Y por tanto podemos aumentar la tasa de crecimiento actual en un punto para recaudar 7.000 millones de dólares adicionales. Como lo indican ciertos los números que hemos presentado públicamente. Gracias, señor presidente. Cambiemos y hablemos ahora de educación, candidata Carolina Goych. Con la reforma, hoy el 25% de los jóvenes que están en la educación superior están estudiando gratis, 257.000 aproximadamente. Usted en su programa aborda la gratuidad total, pero focalizada. Propone darle el 100% a quienes estudien en carreras técnicas cortas que son las que ofrecen los institutos profesionales y los centros de formación técnica. Si hoy en esa casa de estudio ya están estudiando gratis 91.000, ¿calcula cuántos serían los que se beneficiarían con esa medida? Efectivamente, y es posible, incluso en términos presupuestarios, con el aumento del 10% de la gratuidad nosotros cumplimos con la gratuidad total en educación técnica. Porque ¿qué es lo que yo quiero? Cuidar la gratuidad en educación universitaria, por supuesto, y vamos a seguir responsablemente en forma progresiva aumentando. Pero hoy día hay 500.000 jóvenes que nos quedan fuera, que no llegan a la universidad, que no estudian ni trabajan. Y para ellos queremos la mejor educación técnica, que sea un piso, algunos seguirán estudiando después en la universidad, otros volverán a trabajar. Y que además sea asociado a aquellas necesidades que hay en el territorio, mirada desde las regiones. En el norte probablemente el desarrollo de la energía solar, o en el sur la industria agroalimentaria. Y cómo tenemos formados a los mejores técnicos vinculados a las necesidades de mano de obra local. Ahora, usted coloca así dos condiciones. Dice que se excluyen las carreras de tres años, habla de cinco semestres como máximo, y luego también que el beneficio tiene que ser para instituciones que tengan al menos cuatro años de acreditación. ¿Sabe cuántos institutos profesionales y centros de formación técnica cumplen con ese segundo requisito? Pero la responsabilidad de uno como presidenta es garantizar educación de calidad. Y en eso acompañar también, tal cual como lo hemos hecho en el debate sobre gratuidad en este gobierno, es acompañar a las instituciones para que den garantía a todos los jóvenes de que los recursos públicos están bien utilizados y que el foco va a estar en su mejor educación. Candidata, está bien, pero lo que sucede es que hay 92 institutos profesionales y centros de formación técnica, solo 34 están acreditados y solo 14 tienen ese requisito que pide usted. Entonces, la gratuidad no sería a todos. Eso nos habla, Ramón, de la necesidad de fortalecer la educación técnica en nuestro país y además la educación en formación profesional de oficio, que es tan necesaria, oficios que hoy día no existen. Pero no sería mejor pedirle que se acreditaran obligadamente todos mejor y así entran todos y no queda letra chica. O sea, acá bienvenida la iniciativa si se cumplen con los criterios de calidad que son los que queremos garantizar para todos los jóvenes, como un piso, fortalecer la educación técnica y además asociada a pertinencia en el territorio. Muchas gracias. Alejandro Guille, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué nota le pone usted a la reforma educacional de la presidenta Bachelet? Nota, del 1 al 7. Primero, yo creo que las cosas conceptuales son mejores que hacer apuestas que no tendría ningún criterio objetivo porque tendría que empezar a medir distintas cosas. Pero hay un principio básico que yo valoro altamente y que tendría una alta nota. Es el recuperar lo que Chile tuvo, que es el derecho a la educación y vamos a avanzar hasta el 70% en gratuidad con eso un costo aproximado de 450 millones de dólares al año. Segundo, vamos a asegurar que el CAE, que es la tremenda mochila que tienen las familias sobre sus hombros, empecemos a ayudar a las familias, rebajando la tasa de interés real al 1%, no más de 10 años pagando y que corresponda al 10% del sueldo. Obviamente, si el joven no tiene trabajo, no va a poder pagar, por lo tanto se suspende. Y esa deuda, en algún momento el Estado va a tener que irse haciendo gradualmente y descomponiéndola gradualmente y creo que es la única solución que tenemos. Ya, no se la juzgó por una nota, pero esa era mi pregunta que venía a continuación. Usted ha hablado del fin del CAE, así como también seguir avanzando, ¿no? En la educación gratuita para los 7 deciles más bajos de ingresos. Por eso le pedía una calificación. Pero, ¿quién va a pagar a aquellos que están morosos hoy día en el CAE? Que tienen situaciones realmente dramáticas y que, entre otras cosas, corresponden al 37% de todos aquellos. Efectivamente, ya hay muchos que no pudieron pagar y eso se lo está comiendo el Estado. ¿Qué haremos con ellos? O sea, eso no va a desaparecer. El Estado no lo puede hacer desaparecer, lo tiene que asumir. ¿Quién paga esa morosidad? El Estado. Todo. ¿Y tiene calculado cuánto puede costar eso? Ahí, por ejemplo, no solo morosidad. Por ejemplo, en las pymes en Chile hay muchas que están endeudadas por dedos tributarias que llevan 10 años o más pagando y pagando y pagando y no logran salir. No se recuperan. Hay que sanear esas cosas y asumir la pérdida. Ofrécele una renegociación. 30% pague aquí, cash. Y, bueno, el otro 70% se puede, de alguna manera, asumir el Estado. Pero lo que no podemos permitir que la gente se siga endeudando porque te van comiendo los intereses, entonces la deuda se agiganta. Y en los hechos ya pagó. Por esa misma razón tenemos que aplicar este tipo de criterios. Entonces, en el entendido hay un compromiso de campaña suyo de pagar esa deuda de los morosos del CAE. Eduardo Artés, muy buenas noches. Buenas noches. Eduardo, usted es profesor y ejerció además por más de 30 años, ¿no?, en Cerro Navia. 33. 33 para ser más exacto. Me gustan los números. ¿Le parece a usted que los privados son ineficientes en muchos ámbitos? Lo ha dicho aquí también. ¿En el ámbito de la educación también? ¿Y por qué? Mira, los privados como el Estado, depende del Estado, pueden ser eficientes o ineficientes. Si ese no es el tema. El problema al servicio de quién están. Yo estoy por una educación de amplia cobertura, pública, laica. ¿Gratuita? Que sea gratuita en todos sus niveles y que tenga una clara orientación ideológica y política. ¿Usted sabe el monto que eso tiene o el costo que eso tiene para el Estado? Que sea una clara orientación ideológica y política. Que esté al servicio de la ideología de soberanía nacional, de justicia social, de un carácter solidario, un nuevo ser humano. Porque hoy día tiene un carácter. ¿Cuál es el carácter? Hay que ser emprendedor, hay que ser triunfador, súbete por encima del otro. Yo entiendo eso valóricamente. Es decir, claramente la educación en Chile tiene un carácter y forma a la gente en una dirección. Lo entiendo valóricamente. Yo quiero que se forme en una dirección determinada. La pregunta va al contexto económico, porque eso tiene una cifra bien potente de gasto, ¿no? Y es así como se ha visto además en los últimos gobiernos. ¿Usted sabe cuánto va a costar eso y sabe si es capaz además de financiar eso? En un nuevo Estado, en un gobierno patriótico y popular, también la gente tiene una forma distinta. No solamente un problema de monedas. También es un problema de la actitud frente al trabajo. En cualquier caso, nosotros estamos hoy día, por ejemplo, por colocar un 5% de impuestos, si fuera hoy día. No estamos hablando de pasar más allá a los patrimonios personales, financieros, inmobiliarios. Déjeme hacerle solo una breve pregunta. Usted ha dicho que las tomas son una herramienta... Que tenga, digamos, un millón de dólares para arriba. Lo entiendo. Usted ha dicho que las tomas son una herramienta, quiero decir, perdón, legítima en la lucha por los derechos. Las tomas en los colegios, por ejemplo, durante este año han redundado en la manifestación de este derecho. Pero también en pérdidas económicas bastante graves y en pérdidas de clases. ¿Cómo se administra esto? Mira, yo creo que los estudiantes cuando están luchando están también aprendiendo. Y los profesores cuando estamos luchando por nuestros derechos también estamos educando. Bien, gracias, candidato. Señor Piñera, usted ha dicho que en cuanto a gratuidad universitaria no retrocedería a ser presidente respecto de donde el gobierno lo deje, el gobierno que lo antecedería. Está en un 50% y aprobado en la Cámara de Diputados. El sumar al sexto de SIL. ¿Usted cree que eso es adecuado? ¿Usted sería partidario? ¿Le diría a sus parlamentarios que votaran a favor de llegar al sexto de SIL? ¿60% más pobres? Por supuesto, Matías, que todos quisiéramos que la educación, la salud y todo fuera gratis. Pero un buen presidente tiene que priorizar. Y el dilema que tenemos, ¿vamos a gastarnos 1.200 millones de dólares en expandir la gratuidad a los alumnos que están por encima del 50% o vamos a destinar esos mismos recursos a mejorar las pensiones muchas veces miserables que recibe 1.400.000 chilenos? La pensión básica. No, el ingreso, yo le quiero preguntar el ingreso promedio de las personas que pertenecen a ese sexto de SIL. ¿Cuál es? Muy simple. Esas familias o los estudiantes no van a pagar mientras estudian. No, pero ¿cuánto ganan? Para que lo situemos, ¿quiénes son? El sexto de SIL está en torno a los 600 a 700 mil pesos. Pero esas familias... ¿El promedio personal per cápita? No, no. El ingreso... Depende del tamaño de la familia. Pero para una familia de cuatro está en torno a los 700 mil pesos. Per cápita 200 mil pesos, excepto decir. Pero déjeme decirle algo. Sí. Esas familias no van a pagar porque el estudiante tampoco va a pagar mientras estudia. Solamente una vez que egrese y si tiene buenos ingresos va a devolver parcialmente lo que el Estado le entregó. Pero quiero decirlo meridianamente claro. Para terminar con esta campaña del terror, no le vamos a quitar la gratuidad a ningún estudiante. Venimos a poner patines y no a quitar patines. Usted dice en su programa... A igualar hacia arriba y no igualar hacia abajo. En su programa dice que asegurarán acceso universal a la educación parvularia. ¿Podrán recibir subvención en jardines privados en este evento? Por supuesto que sí. ¿Sí? Y habrá copago... Nosotros vamos a asegurar porque donde tenemos un grave problema de cobertura es precisamente en la educación temprana. Ya. Usted sabe que la cobertura de la educación temprana es inferior a la cobertura de la educación superior. ¿Habrá copago de las familias en esos jardines? Por eso nuestro proyecto contempla garantizar con una subvención pública la sala cuna y el jardín infantil y posteriormente también... ¿Habrá copago, por favor? ¿Habrá copago de las familias? ¿Y puede recibir los jardines que tengan lucro? Las familias voluntariamente podrán, sin que haya ninguna discriminación, aportar en forma voluntaria a mejorar la calidad de la educación de sus hijos. Y le vamos a volver a los padres el derecho a elegir la educación de sus hijos. Gracias, señor. José Antonio Cast. ¿Sabe usted cuántos son oficialmente los menores que debiendo asistir a clases no lo están haciendo hoy en Chile? No. No lo sabe. Se lo digo. Según la CACEN 2015, son 77.000 personas. Menos de 18 años. Si llegamos a los 21 años, superan los 100.000 personas que no están yendo. ¿Qué explicación tiene usted? ¿Qué solución tiene al respecto? Porque vienen de los lugares más vulnerables, de los lugares más conflictivos y son más riesgosos. En general las familias no tienen el soporte económico para el tema de la movilización, para la alimentación y tampoco el soporte económico para sobrevivir ellos. Aquí en Chile todavía hay 2 millones de pobres y esos 2 millones de pobres no están considerados en todas las reformas educacionales de las que aquí se hablan. Por eso la focalización, cuando uno dice, mire, vamos a gastarnos hasta la gratuidad universitaria en el 60%, cosa que aquí también el expresidente Piñera ha dicho y que respaldaría, es no focalizar. Y tenemos que focalizar precisamente en esos niños que hoy día ni siquiera tienen derecho a la educación. Sí, pero dígame usted, ¿qué es lo que haría puntualmente? Porque esto es bien focalizado. Son 77.000 chilenos que no están yendo al colegio. A esos 77.000 chilenos hay que ir a buscarlos a sus casas y ver qué está pasando con sus familias. Esas familias muchas veces terminan con sus niños también en el Sename, porque no hay una preocupación del Estado. Hoy día los municipios no se preocupan de ver dónde están esas personas, porque está el número, pero no están las personas. Si tú me dices, ¿quiénes son los 77.000? No están, no existen, porque está el número, pero no sabemos exactamente dónde están esos niños hoy día y hay que entrar a buscarlos. Pues Antonio, los últimos gobiernos han tenido un fuerte énfasis en educación sexual en menores de edad. ¿Usted es partidario que se siga haciendo algún tipo de educación sexual en los colegios? Siempre tiene que haber educación sexual, pero la que han aplicado los últimos gobiernos ha sido un fracaso, porque no va a la integralidad del niño. Hoy día ni siquiera los profesores se atreven a usar los libros muchas veces que he editado, por ejemplo, que hay una toa. Un libro vergonzoso que no ayuda en nada. ¿Y en esa educación sexual podría ser plausible que se integre el uso de preservativo, por ejemplo, para enfermedad de transmisión sexual? Pero si parte de la educación sexual, dependiendo de la edad del niño, tiene que explicar todos los métodos anticonceptivos que pueden estar disponibles para los jóvenes sin generar un riesgo para la vida que está por nacer. ¿Usted cree que en el caso preservativo sería adecuado poder enseñárselo a los niños? Pero es obvio, si están a la venta en la farmacia hay que decirle a los niños cómo se pueden usar, porque si no estarían ahí como un elemento decorativo. Muchas gracias, José Antonio. Beatriz Sánchez, ¿usted suele cambiar de opinión rápido? Uf, no sé, depende a lo mejor en elegir un color, sí, puede ser. Se lo pregunto porque en abril decía, no sé si es posible condonar las deudas del CAE por lo que significa el costo para el Estado. No estoy diciendo que se elimine la deuda, sino que se estudie cómo se hace. Y ahora ha anunciado, seis meses después, que la deuda del CAE usted la puede eliminar. Porque lo estudiamos. Ese día, cuando yo hice la declaración, efectivamente se formó una comisión interna con un equipo jurídico, un equipo económico y un equipo educacional de las personas que trabajan en el comando en contenido. Y empezamos a estudiar seriamente, a comunicarnos con los deudores para ver de qué manera podía avanzarse. Y por eso es que presentamos ahora, hace poquito y no antes, cuál es nuestra propuesta para no solamente terminar con el CAE y la deuda educativa, porque queremos seguir avanzando en gratuidad, sino además para condonar la deuda del CAE. Y hay algo que es muy importante, Ramón, y por eso quiero decirlo delicadamente. El Estado ha históricamente estado presente en Chile para condonar o hacer perdonazos, en este caso, a los grandes. Lo hizo con los bancos en el 82, lo ha hecho con grandes empresas del retail a propósito del servicio de impuestos internos, Johnson, por ejemplo, que todos nos acordamos de eso. Pero nunca está para avanzar en poder aliviar la carga de las familias chilenas. Y en esto, ¿cómo y cuánto se paga? ¿En cuánto tiempo? Sí, la deuda al día, si vamos a la deuda bruta del CAE, completa, completa, son 8 mil millones de dólares. La ministra de Educación dijo, no se puede pagar. Sí. No se puede pagar ahora. Las deudas son a 20 años. Lo que hemos propuesto nosotros tiene varias vertientes. La primera es que vamos a condonar las deudas del CAE. Son unas entre 600 y 700 mil familias endeudadas por el CAE. Lo vamos a hacer negociando con la banca, porque hasta el momento, para los bancos, ha significado una ganancia. Desde el bolsillo de las familias y desde el Estado de 4 millones de millones de pesos. Vamos a negociar con la banca y jamás vamos a pagar más de 200 millones de dólares anuales, porque se pagará por cuota como un crédito. Pero sí estaremos como Estado ahí para asumir la responsabilidad de una política pública errada y que lo que ha hecho es endeudar a las familias chilenas. No me pierdo. Las familias chilenas también merecen que se las atienda, no como el Estado lo ha hecho habitualmente con los grandes. Ya no más, perdonazos a Johnson, fijémonos en las familias chilenas y esto va, Ramón, directo a la clase media. Muchas gracias. Marco Enrique, buenas noches. Buenas noches, Iván. Según un reciente informe del Midebuc, la Universidad Autónoma es la entidad de educación superior que lidera las transferencias del Estado por concepto de gratuidad. 42 mil millones de pesos y fracción, más incluso que la Universidad de Chile. Y esta es la misma universidad que la ministra de Educación, Adriana El Piano, dijo en su minuto que se les coló en la gratuidad. ¿Cómo puede explicar eso? Hace cuatro años estuve aquí. Me he preparado como pocas veces en mi vida para esta noche, justamente por esto. Cuando hay falta de rigor pasa esto. Chile tiene un enjambre educativo. ¿Qué propongo? Reacreditar todas las universidades, públicas y privadas, para que no pase esto. En el mediano plazo, con recursos fiscales, las reacreditaremos todas. No me temblará la mano para cerrar privadas y públicas y crear nuevas. Eso sí, hoy lo que hace Michelle Bachelet, y lamento que Alejandro Guillén no la defienda con todas sus letras cuando Piñera ataca a un ministro de ella. Yo sí defiendo lo que ha hecho este gobierno. No me gustan los caminos que recorre. Son equivocados a través de sus ministros, pero la intención es correcta. Avanzar en gratuidad significa pasar por un túnel muy incómodo de universidades, como lo decía muy bien Ramón, no acreditar, institutos, donde están los más pobres de Chile. Lo que yo propongo es lo siguiente, muy simple. Invertir primero en la educación pública. 100.000 cupos de 140.000 cupos en zaras cunas. Avanzar hacia la gratuidad total con 100 millones de pesos por cada liceo. Avanzar hacia la educación dual, técnico, profesional. Avanzar hacia universidades públicas gratuitas. Disculpe, pero ¿cómo corrige esto? No tiene en el corto plazo cómo corregirlo. Lo que usted tiene que hacer es avanzar en dos velocidades. O sea, seguiría de... Evidentemente, sí. Perfecto. ¿Sabe cuál es el problema? Es que el sistema de subsidio en Chile es al estudiante. Este es el gran, 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 gran debate. Como son 42 segundos los que quedan. ¿Cómo explicarle a los chilenos que le están haciendo trampa? Les dicen que el cheque es de ellos cuando en realidad el cheque es de la universidad. Yo propongo un subsidio a las universidades estatales. Primero gratuitas, pero en el mediano plazo. ¿Sabe por qué? Si fueran gratuitas hoy día en la Chile, donde yo estudié, estudiaría a mi hija gratuitamente. Sería injusto. Aprovechemos estos 20 segundos. En el largo plazo creo que todas sean gratuitas, las públicas y las privadas podrán existir. Aprovechemos estos 20 segundos. Defíname la diferencia entre lo que usted propone que es estatizar las deudas del CAE versus lo que propone, por ejemplo, Beatriz Sánchez que es condonar las derechas. Así es. Usted tiene tres tipos de CAE. Los que ya pagaron. Pida la explicación a los que ya gobernaron. Limpiaremos 30 años de error en otras materias y entre otras esas. Dos. Los que hoy día están endeudados. Condonaremos los intereses sobre intereses. Las multas indebidas. Y a los nuevos deudores los endeudaremos a tasa cero. Vale decir, si la carrera vale 5, usted pagará 5 y no 10. Marco Enrique, muchas gracias. Ese es mi compromiso. Señor Alejandro Navarro, buenas noches. Buenas noches, Iván. Una de sus primeras medidas en materia de educación realizando su programa es pagar lo que se conoce como la deuda histórica del magisterio. ¿Me podría explicar cómo se calcula aquello y a cuánto asciende? Iván, nadie se mueve a este panel de este foro de debate. Se han perdido 2.000 millones de dólares. Se han perdido los 2.000 millones de dólares del candidato Piñera. Que están en paraísos fiscales. Que podrían servir, por cierto, para pagar la deuda histórica de los profesores. Son 93.000 profesores. 60.000 de enseñanza básica. 33.000 de enseñanza media. Y si lleváramos a moneda actual la deuda histórica del decreto del año 80-81, que no subió el 90% de los sueldos de los empleados fiscales, los alcaldes se negaron, estaríamos en 14.000 millones de dólares. Yo he dicho, se puede pagar la deuda histórica de los profesores mediante el endeudamiento. Chile tiene crédito en la Banca Mundial a 30, 40 años. Chile salvó a los bancos el año 80. 4.000 millones de dólares sin plazo fijo para el pago. Vamos a negociar las mismas condiciones para pagar la deuda histórica de los profesores. Y si los que tienen su dinero, hecho en Chile, en los paraísos fiscales, como el candidato Piñera, lo traen a Chile, habrá más impuestos para pagar esa deuda con nuestros viejos maestros. Sigue sumando con donaciones. También quiere terminar con el CAE. Son 8.000 millones de dólares. De nuevo le pregunto, ¿de dónde saca el dinero? Porque todas estas cosas que se proponen tienen que estar financiadas. Porque son voladores de luces. Vamos a pagar primero por la creación de un fondo solidario que pueda restituir el daño causado a la familia. ¿Y con qué se alimenta ese fondo solidario? Cuyos bienes han sido rematados. Eso es un fondo de mil millones de dólares autofinanciable. Vamos a buscar la manera de pagar esas deudas mediante endeudamiento de largo plazo en las mismas condiciones que Chile le pagó la deuda a los bancos en la década del 80. Deuda que duró por más de 30 años. Es posible hacerlo. Es un deber moral. No es un problema judicial. Y yo digo, eso lo haremos sin despedir a ningún funcionario público. Porque el candidato Piñera, que nos recuerda cada vez que su padre fue un funcionario público, despidió a 11.000 funcionarios públicos cuando llegó al gobierno. No vamos a despedir a los funcionarios públicos. Vamos a hacer un gobierno austero. Alcantor Navarro, muchas gracias. Tiene réplica Sebastián Piñera. Lenin decía, miente, miente, que algo queda. Yo me quedo con el testimonio del director de impuestos internos, que después de estudiar el caso decretó que todos los impuestos relacionados con mi persona o empresas habían sido íntegramente pagados. Pero estamos olvidando lo más importante, que es la calidad de la educación. Ese ha sido el gran ausente de la reforma educacional y va a ser el corazón y la prioridad de nuestro gobierno. Y también, no sacamos nada en formar periodistas, ingenieros, arquitectos, y cuando salen al mundo del trabajo, terminan siendo cesantes ilustrados. Y por eso crear empleos, de verdad, es la segunda prioridad para que los chilenos tengan una verdadera oportunidad de desarrollarse. Sebastián Piñera, muchas gracias. Cambiamos de tema y ahora entramos en materia de salud. Beatriz Sánchez, le pregunto sobre su propuesta de crear un seguro único de salud. En ese escenario, ¿qué pasa con las ISAPES? ¿En qué lugar quedan? Las ISAPES pueden seguir existiendo y pueden seguir existiendo como seguros complementarios o seguros de segundo piso, como les dicen también. Pero no en el sistema general. ¿Qué es lo que proponemos? Para explicarlo un poquito más. Proponemos que se cambie la forma que hoy día entendemos existen en salud. Y solo para mencionar las cifras, hoy día del 7% que todos aportamos a la salud, la mitad de esa plata se va para atender al 18,8% de las personas que están en ISAPES. Y el resto, la otra mitad, va a atender al 82% restante. Esa estructura tiene que cambiar. Al cambiarla con un seguro universal que busca atender a todos con una canasta que se defina según lo que nos pasa epidemiológicamente, se inyecta de inmediato una cantidad importante de recursos al sistema público y se empieza a fortalecer para que después pueda atendernos. Y si queremos algo especial, atendernos a una clínica en específico u hotelería, eso es pagando un extra que viene a ser las ISAPES como un seguro secundario. ¿Usted podría apoyar, por ejemplo, a Alejandro Guillén, quien fue rostro precisamente de las ISAPES, teniendo usted esta visión y habiendo tenido esa, el senador? Yo soy bien clara, tengo una pésima opinión de las ISAPES. Creo que son parte del negocio en la salud y eso es lo que queremos sacar. El negocio de la salud tal como queremos sacar el negocio de las pensiones, el negocio de la educación. Yendo a la pregunta, creo que nos estamos adelantando a algo que es importante. El 19 de noviembre son las elecciones. Pero este es un tema central de su programa, Beatriz Sánchez. No, por supuesto. Por eso digo, el 19 de noviembre son las elecciones. Entonces, yo no me enredo en lo que pasa con la segunda vuelta, saco aquí la calculadora, estoy viendo qué cargo me... Yo no estoy en eso. Perfecto, no se enreden los números, solo digo, ¿esto es intransable para usted? El 19 de noviembre son las elecciones y hoy día nosotros tenemos un programa que está clarito, presentado, hace ya un mes. Aprovechemos estos 10 segundos y dígame si ese punto para usted es intransable o no en un eventual apoyo de segunda vuelta. Yo digo clarito lo que es intransable para mí. Salud, educación, vivienda, pensiones sin negocio. Gracias, Beatriz Sánchez. Marco Enrique, Sominame. Buenas noches. Usted prometió traer 4.000 médicos especialistas que requiere además con urgencia, ¿no? La salud pública chilena ha dicho que si no los consigue acá los traerá desde el extranjero. El examen que rinden, el EUNACOM, es suficiente a su juicio para desempeñarse en el sector público de la salud. Así lo estupula hoy día la ley. Pero lo que sucede es que usted habrá conocido durante este fin de semana, asistimos a una denuncia por parte de médicos venezolanos, a quienes se les está exigiendo además otro examen en la Universidad de Chile. ¿A estos médicos que usted pretende traer del extranjero solo les pediría rendir ese primer examen o el segundo también? Estoy tratando de equiparar, ¿no? La calidad que debe haber entre los médicos del sector público y del sector privado. Mi compromiso primero es con la salud como un derecho y la máxima salud para todos mis compatriotas y plata hay. Lo segundo, el EUNACOM no fue creado para los extranjeros. Fue creado justamente por lo que Sebastián Piñera admira, la desregulación total. Acaba nuevamente de mentir. Dice que le preocupa que la gente se titule cualquier cosa. Es por el modelo que él defendió. Hasta su ministro de educación se ríe de él por sus mentiras. Yo voy a ser claro. Sí, el EUNACOM continuará. Es más, lo haría gratuito porque hay que pagar. Además, ¿sumaría el examen de la universidad destina que se le está exigiendo a algunos médicos privados? No, tengo una dificultad adicional. Para ejercer en el sector público. Conozco mi país. No puedo tolerar, ninguno de nosotros estoy seguro lo puede tolerar lo que estamos viendo. Personas que esperan tres años para una operación. Bien, recursos hay. ¿Qué haré? Primero, improvisaré finalmente un sentimiento que estoy seguro que todos compartimos. Que es que todos tenemos empatía por estos enfermos que no se puedan tener. Entonces, ojalá los médicos chilenos vengan a la salud pública. Pero parece que les cuesta porque tienen deuda por razones atendibles. ¿Y cuáles son los incentivos para los extranjeros entonces que usted quiere traer? Primero, que mis compatriotas se ejerzan en la salud pública. En Tocopilla, en La Liga o en Talcahuano. Lo que ocurre. Uno, las condiciones en que el hospital de Quillota, las vi ayer, me las mandó un compatriota, no son óptimas. Dos, ellos piden con razón. También están hiperendeudados porque se endeudaron en un sistema de lucro inaceptable. Poder pagar sus deudas. En tercer lugar, son médicos honestos. Y soy hijo de médico. Tienen una vocación que yo no tengo. Ellos tienen vocación de médico. Yo pido que le ejercen y como presidente, crearé las condiciones para que se incorporen. Si no lo logro, ellos prefieren seguir en la clínica de las condes. Bien, traeré de donde vengan esos médicos. Porque insisto, no es posible. ¿De dónde traerá algunos recursos que son muy importantes también en otro plano? La construcción de los 400 CEFAM que usted ha prometido a los centros de salud familiar y los 20 hospitales nuevos. Este es el fondo de la discusión que quedan 12 segundos. Este es el fondo de la discusión. Y lamento, no voy a estar solo con Piñera hablando de economía. Los ahorros de Chile son gigantescos. Retiraré 4.000 millones de dólares de los ahorros de Chile. Que están, insisto, en bonos, acciones y en bancos. Bien, le agradecemos su respuesta. Su derecho a réplica, señor Piñera. Mire, en mi recorrido por Chile, hablé con una señora que me decía tengo dos hijos egresados de la universidad después de un esfuerzo enorme. Y un orgullo inmenso para la familia. Los dos no tienen trabajo en las carreras que estudiar. Uno de ellos estaba manejando un taxi y el otro buscando pega. Y por tanto, las personas tienen derecho a escoger qué quieren estudiar de acuerdo a su vocación. La réplica es para decir que el candidato me acusó de mentir. Pero lo importante es que la gente tenga la oportunidad de trabajar en lo que estudió. Y para eso hay que crear empleos. Que la economía vuelva a crecer. Que es lo que no está ocurriendo hoy día. Gracias. Señor José Antonio Kast, su esposa reveló en una entrevista que cuando planificaron familia, usted le dijo que por ningún motivo debían usar algún método anticonceptivo que no fuera el natural. Leyendo su programa de gobierno, en el punto 59, usted plantea crear un plan de sexualidad responsable que se imparta en los servicios de salud, el método natural, precisamente. Si como presidente le coloco una disyuntiva, no le alcanzara la plata, porque suele ocurrirle a los presidentes que no le alcanza la plata. Y debiera priorizar, ¿optaría por financiar la enseñanza del método natural, que es el que usted defiende, o ocuparía la plata para comprar preservativos en los consultorios? ¿Usted qué usa? Yo estoy casado. Por eso. Sí, pero le estoy preguntando a usted. Lo que pasa es que es curioso porque en general estas preguntas me las hacen a mí, al único que está acá, y eso es una decisión personal de cada matrimonio. Y yo tomé una decisión personal con mi señora respecto de lo que íbamos a hacer para la planificación familiar de nuestros hijos, que tenemos nueve. Y claramente cada familia tiene que tener derecho a elegir el método que quiere usar para una planificación responsable. Pero yo le estoy preguntando a la familia, le estoy preguntando como presidente del gasto. Lo que pasa es que el método natural es gratis, porque usted tiene que aprender a conocer a su señora, usted sabe que siempre es fértil, su señora no es siempre fértil, ella tiene que conocerse, y eso es gratis. Lo otro es pagado. Y el Estado siempre tiene que tener alternativas, como el preservativo y como las pastillas anticonceptivas, disponibles para las personas que no quieren optar por el método natural. A mí y a mi señora nos hace felices usar el método natural. Se lo recomiendo a usted, porque no nos dijo cuál usaba. Muy bien. Usted es el candidato, no yo. El punto 60 de su plan de salud habla de promocionar la natalidad incentivándola vía impuestos según el número de hijos. Y aquí yo me pierdo un poco, porque no está muy explicado. Dice 500.000 solteros distintos que 4 hijos. ¿Me puede explicar eso? ¿Es un impuesto al que no tiene hijos? Lo que pasa es que, por ejemplo, yo tengo 9 hijos. Yo tengo la facilidad o la garantía de haber tenido una buena situación económica y puedo pagar por mis hijos. Hay familias de clase media que tienen que pagar por la educación de sus hijos un monto bastante alto. Y hoy día más, porque este gobierno con la ley de inclusión eliminó a los particulares funcionarios que yo volvería a instalar. Entonces yo digo, tú podrías descontar de impuestos el pago a la educación y otras cosas que tú pagas hoy día al Estado y no recibes un beneficio a cambio. Y eso incentiva a que las personas que quieren tener más niños puedan tenerlo y pagar menos impuestos. Perdón, y cuando dice 500.000 pesos el soltero, eso no le comprendí bien. ¿500.000 pesos sería el monto de impuesto para un soltero? No, no, no. Lo que pasa es que se estipula ahí un soltero que gana 500.000 pesos y una familia que gana 500.000 pesos no gastan lo mismo en educación porque el soltero sin hijos no gasta. Gracias. Alejandro Navarro, que su programa propone aumento de los médicos de planta. No dice mucho más porque es un diario que usted sacó de campaña. De pasar de cuántos médicos de planta en el sector público a cuántos y cuánto cuesta eso. Matías, en Chile hay 38.600 médicos, 20.000 de ellos son especialistas. Claramente, Chile requiere especialistas. El problema de la salud de Chile hoy día es más médicos. La falta de médicos mata. 26.000 chilenos murieron en el 2016 por falta de un médico especialista. El propio informe del Ministerio de Salud señala que al menos el 15% es por una tardía prestación de servicio o no de la intervención quirúrgica. Vamos a establecer un programa para aumentar 5.000 médicos adicionales y estableceremos los médicos de planta en cada uno. Eso depende mucho de la voluntad de los médicos y de los médicos que ya jubilaron, que los llevaremos de vuelta al hospital para ser maestros sabios que acompañen a los jóvenes médicos que están adquiriendo la cien experiencias. ¿Tiene una proyección de cuánto cuesta eso? Tenemos una proyección formal. Hoy día 5.000 médicos son 200.000 millones de pesos. Formar 100 médicos son 4.200. Creemos que eso podría facilitarse si efectivamente los médicos ya jubilados pueden volver a los hospitales. ¿Usted sabe cuánto es el déficit de la salud pública en Chile aproximadamente? El déficit, mira, lo puedo señalar, son los hospitales, los servicios de salud, que son 27, tienen aproximadamente 256.000 millones de pesos de déficit, que no es déficit, Matías, es prestación. El hospital Guillermo Granbenavente, el más grande de Chile, tiene un déficit, pero presta, hace prestaciones que no le son pagadas. Y yo he dicho, endeudense, atiendan. Luego veremos quién paga. Lo primero y lo vital es la salud de las personas, no la deuda. Los hospitales tienen que vender salud. Obvio que lo primero es atender a alguien que está enfermo, pero también un presidente tiene que hacerse cargo de los déficits. Son 600 millones de dólares el déficit de la salud, y hay que hacerse cargo de la salud y de la salud económica de un país, porque si no sale más caro después para los restos de los programas. Matías, todos critican a la ISAPRE en este panel. ¿Cuántos de los que aquí estamos están en ISAPRE? Yo estoy en FONASA hace más de 30 años. Y te quiero decir, las mutuales le roban a FONASA 90 mil millones de pesos al año, como lo ha denunciado Janet Vega. Vamos a recuperar ese dinero para formar médicos. Muchas gracias, Alejandro. Alejandro Guillén, lo cito. Vamos a avanzar hacia una cobertura universal de salud, reformando los seguros que hoy existen, FONASA e ISAPRE. En concreto, cada uno de nosotros nos entrega el 7% de nuestro salario para cubrir la salud. ¿Cuánto de ese 7% va a ir a este fondo común? El 3%. La idea nuestra es que en Chile tenemos índices de enfermedad demasiado altos comparativamente, y eso tiene que ver con los modos de vida de nuestro país. Sedentarismo, mala alimentación, y los chilenos que vivimos bajo un estrés que empieza en el primer año de la escuela básica. Por lo tanto, nosotros tenemos que descomprimir esas causales. Cada peso en educación te ahorra 6 o 7 pesos en salud, y por lo tanto vamos a fortalecer la red primaria, de manera que todos tengan acceso a la red primaria, aunque estén FONASA o ISAPRE, pero tiene la prestación misma, y solamente los seguros complementarios para las ISAPRE y para el FONASA es para las intervenciones más complejas o mayores que requiere hospitalización. Pero si nosotros logramos contener esto que se está enfermando a la población chilena, cambiando los hábitos de vida, y eso implica una alianza entre la salud primaria, la escuela y las organizaciones sociales, nosotros tendríamos en un mediano plazo una disminución dramática de la cantidad de gente que termina haciendo fila y esperando una atención en los hospitales. Es cosa de ordenar los recursos y enfocar los viejos problemas de maneras nuevas y te da mucho más rentabilidad para los fondos del Estado y de los particulares que imponen en el sistema. Alejandro Guillén, respecto de la licitación de hospitales, Carolina Gómez en una entrevista por allí dijo que impedir la licitación puede ser como un ideologismo de café, yo lo interpreto como trasnochado. ¿Usted lo interpreta así? ¿Usted cree que los privados pueden aportar en construcción de infraestructura en salud, por ejemplo? Yo soy partidario de las concesiones, pero cuando es un buen negocio para el Estado. Según nosotros, lo que yo he visto en Antofagasta, el costo que ha significado entregar las concesiones es muy alto y se queja el propio personal de la salud y los encargados de la salud en Antofagasta. Y por lo tanto creo que hay que revisar. Entiendo que el Ministerio de Hacienda hizo una consulta técnica al Banco Mundial que nos va a informar acerca de cómo estaban operando en Chile las concesiones para efectos de los hospitales. Esto no es un tema ideológico, es práctico. Si se demuestra que es más barato, vamos, si es más caro, no. Muchas gracias. Sebastián Piñera, la Presidenta Bachelet prometió 20 hospitales, usted 30, que añadirían unas 3.000 camas nuevas, se dice, en un periodo bastante largo. No suena mal, salvo que expertos de su propio sector, como Libertad de Desarrollo, aquí tengo el documento, dicen que incluso sumando lo hecho en esta administración, igual van a faltar el otro año 11.500 camas. Y las 3.000 nuevas van a estar disponibles en varios tiempos más. Por lo tanto, el Estado va a tener que seguir comprándole camas al sector privado. ¿Cómo se le explica, entonces, si eventualmente usted llega al gobierno, que va a haber que seguir desembolsando dinero y pagándole con dinero del Estado a los privados? Efectivamente, vamos a construir esos hospitales, pero no con eso vamos a cerrar el déficit de hospitales en el sector público. Y por tanto, tenemos dos opciones. O dejamos a la gente esperando, porque el sector público no es capaz de atenderlos, o le damos una solución en el sector privado. Yo prefiero privilegiar a la gente. Lo que vamos a hacer en salud son cuatro cosas. Primero, terminar con la lista de espera por enfermedades auge, como lo hicimos durante nuestro primer gobierno, porque hoy día están creciendo y mucho. Segundo, fortalecer la salud primaria, para que tenga mayor capacidad de resolver los problemas. Vamos a crear la especialidad del médico especialista en salud primaria. Tercero, bajar el precio de los medicamentos, que en Chile está muy por encima de los precios internacionales. Y cuarto, revivir una cultura de vida sana, como fue el programa Elige Vivir Sano. Perdón, pero yo quería focalizarlo en el tema del pago de las camas. ¿Usted se acuerda cuánto pagó en su administración a los privados por esta compra de camas? En nuestra administración privilegiamos a los enfermos. Sí, pero no, le estoy preguntando la cifra. ¿Se acuerda? La cifra exacta no. Ya, yo le digo, fueron 68 millones de dólares. ¿Y sabe usted, el año pasado, cuál fue la clínica privada que el Estado le pagó más? Esa fue una decisión de este gobierno. No sé cuál fue una clínica privada en Las Condes. La clínica en Las Condes. Por lo tanto, como no se va a resolver el problema así, fantásticamente, en un año, si usted es presidente, seguramente va a tener que hacer un cheque tan grande como ese para la clínica en Las Condes. No, lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer, Ramón... Y perdón, déjame decirle que el gerente general es su exministro Jaime Mañárez. Yo le voy a decir lo que vamos a hacer, como lo hicimos para el pasado. ¿Lo van a criticar? Vamos a licitar entre todas las clínicas privadas y vamos a escoger las más económicas. Y si el Estado no le puede asegurar a una persona una operación de caderas, no la vamos a dejar sola y abandonada, con dolores permanentes, inválidas. Le vamos a dar la posibilidad de atenderse dentro de esa red de clínicas privadas que han hecho un convenio con el Ministerio de Salud, escogiendo siempre las más económicas. Eso fue lo que hicimos, es lo que vamos a hacer, porque primero está la gente. Y después, los ideologismos y la atención de salud lo hace el sector público o el sector privado. Muchas gracias. Carolina, muy buenas noches. Soledad. En su programa de 350 páginas, usted pone un especial énfasis en la salud. Se le ha consultado recientemente por eso. Pero mi pregunta es un poco más simple, porque aparece dentro de su programa cuáles son las cinco prioridades que usted tiene respecto del sector salud y de hospitales. Pero me gustaría saber cuáles son a su juicio o a juicio de su equipo programático los tres lugares o comunas de Chile que necesitan con urgencia un hospital nuevo, no un mejoramiento en la atención que ya existe. Bueno, probablemente en eso, quizás en Santiago, donde nosotros tenemos mayor déficit. O sea, lo que sucede en el sótero del río, donde hace unos días se suspendieron cirugías porque no funcionaban los ascensores, es inexplicable. Y ahí no se utilizó el modelo de concesión. Ahí perdió la gente que podía haber tenido un hospital nuevo. Entonces, nosotros, Soledad, en eso nos abrimos a distintas alternativas porque el hospital de Antofagasta no salió más caro, se construyó en tiempo, pero lo fundamental es la gestión en salud. Pero no hay identificados tres lugares o comunas que hoy día necesiten construcción de hospital con urgencia. Lo tenemos detallado en nuestro programa, en materia no solo de construcción de hospitales, porque lo que hicimos fue regionalizar nuestro programa en materia, por ejemplo, de la ley del cáncer. Establecimos dónde vamos a crear centros clínicos para acompañar enfermos terminales. Hemos contemplado, además, una red de centros oncológicos que cubren todo el territorio. Porque el objetivo que tenemos en materia de salud, donde tú tienes razón, es un tema que hemos priorizado en nuestro programa, es que nadie se muera esperando una atención que debía haber recibido y que no dependa tampoco de dónde vives o de la capacidad de tu bolsillo. Y por lo mismo, usted es partidaria de la concesión solo en la construcción, no en la operación del hospital. ¿Qué incentivo tienen los privados de entrar a un negocio como ese, donde solo tienen que construir un edificio, más no estratégicamente administrativo? Hoy día se participa y ahí hay distintos modelos que se pueden trabajar. Si lo que yo quiero es volver a poner el foco en la gente, en la mejor atención. Quiero, además, fortalecer el sector público, porque no me parece que estemos comprando a privados, a precios importantes, cosas que debería hacer el sector público. Y ahí tenemos que reconocer, además, el costo efectivo de esa prestación. Quiero terminar con el seguro privado que castiga a las mujeres por estar embarazadas, por la posibilidad de embarazarse, y que es una de las vergüenzas que tenemos durante esta administración, solo en no haberlo cambiado. El costo total de su programa de salud coincide con el presupuesto asignado por este gobierno que entra en discusión ahora, ¿no? ¿En esta área de la salud o es superior? Estamos hablando de más de 10 mil millones de dólares. En eso, el monto total en salud aumenta. Aumenta, pero hay muchas cosas donde no son necesariamente más recursos, sino que es mejor gestión. Es sincerar, además, el gasto. Es incorporar... Podría terminar, en todo caso. Es incorporar el costo efectivo que tienen prestaciones, que yo creo que eso es fundamental. Hoy día están subrepresentadas en el sector público, y eso hace que tú tengas que más bien tener deuda, gestionar deuda, que contar con recursos similares a lo que se hace comprando a privados. Muchas gracias. Señor Artés, su propuesta en materia de salud es que este sea un derecho asegurado, asumido en su totalidad por el Estado, tanto en financiamiento como en calidad. Agrega que se va a crear una nueva superior y potente institucionalidad en salud. ¿Qué pasa en un eventual gobierno suyo con los privados en materia de salud? Mira, lo primero, señalarte que para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Le digo al señor Piñera, Lenin jamás dijo lo que usted dijo, amigo mío. Ese es un dicho que lo puede explicárselo mejor el señor Kass, del ministro de propaganda del régimen nazi de Hitler. Así que no lo ponga en palabras de él. Usted está hablando de qué vez, pero vámonos al tema de la salud. Claro, pero para que quede claro, porque si no hay una complicación. Bueno, de cualquier manera, en un gobierno patriótico y popular, nosotros entendemos que la salud es una cosa muy compleja y que dice relación con un sistema biopsicosocial. Vale decir que está determinado por las formas de trabajo, por las formas de vivienda y también por la atención biológica. Por lo tanto, al ir mejorando todo aquello, tú también vas a ir resolviendo aquellos problemas. ¿Cómo enfrentamos las cosas concretas hoy, con dos millones, por ejemplo, de gente en lista de espera? Pero señor Rete, yo le pregunté por la participación de los privados en salud. Usted habla de que todo va a quedar en manos del Estado y habla de una potente superior y nueva institucionalidad. Nosotros hablamos claramente que va a haber un espacio para privado en cuanto a consultas y pequeñas clínicas. Pero las grandes clínicas tienen que pasar a manos del Estado. O sea, usted, de nuevo, la propuesta suya es ¿qué? ¿Comprarlas o derechamente expropiarlas? No, vicianamente yo creo que, por ejemplo, la clínica Las Condes, entre otras, ha tenido ganancias suficientes. Así como la de ISAPRES, este semestre estuvieron 132% de ganancias en relación al otro semestre. Solo para entender su vacinamiento, señor Artés, ¿todas las grandes clínicas de este país desaparecerían? Porque usted ya considera que han ganado suficiencia. No, no desaparecerían. Quedarían en manos de sus trabajadores y del Estado. Señor Artés, ¿y eso no generaría una serie de complicaciones de la imagen país en el exterior? Mira, la complicación se dedicaría a los dueños que están dedicados a crecer su bolsillo. ¿Usted cree que la comunidad internacional miraría con ojos neutros esto? Mira, la comunidad internacional tendrá que entender y respetar lo que decidamos soberanamente nosotros. Señor Artés, muchas gracias. Bueno, conocimos ya cuál es la opinión de los candidatos en estas cuatro materias que habíamos definido como prioritarias. Los queremos invitar a todos ustedes a una pausa. No se despeguen de nuestra sintonía. Esto está muy interesante. Quedan más preguntas aún. Gracias. 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 Y al igual que en la primera parte de este debate presidencial Anatel 2017, viene el diálogo con cada uno de los candidatos, pero ahora en formato de tema libre. Tres minutos para este diálogo y también podrán hacer eventualmente uso del derecho a réplica. Partido con usted, señor Guillén. Ha dicho que en Chile, concretamente, la araucanía y violencia aguda, pero que no responde al patrón del terrorismo. Yo le quiero preguntar por qué quemar dos ancianos hasta darle muerte en su casa, le estoy hablando del caso Luxinger Mackay, no es un acto de carácter terrorista en su opinión. Usted comprenderá que esto no es una discusión académica, sino que estamos con un drama. El drama con una familia y no es la única. También han atentado contra iglesias. Nadie va a negar los problemas, pero el diagnóstico y la conceptualización va a implicar cuáles son los métodos de acción para contrarrestar eso. Y lo primero, todos sabemos que no son más de 150 personas que han recurrido a la violencia sistemáticamente. La policía, el carabinero de Chile, la PDI, los fiscales saben quiénes son, pero ha habido una falla sistemática en poder encontrar los elementos de prueba para proceder al respecto. Primero. Segundo, la solución es el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, la reparación de sus bienes, de sus propiedades, de sus tierras, pero con planes de desarrollo integrales que le permitan la supervivencia a su economía, a su cultura, a sus valores, a su conmovisión del mundo y un pleno respeto. Incluso soy partidario de la representación política de los pueblos originarios, nueve pueblos en Chile. Esa es la manera, la paz, el diálogo, la negociación, es la forma y solamente como un antecedente para entenderlo. Cuando volvimos a la democracia, el año 90, o por lo menos iniciamos la transición a la democracia, en Chile había muchos grupos armados y no se declaró Estado terrorista en Chile. Lo que se hizo fue una negociación política, inteligente, con inteligencia policial y se desbarató esas organizaciones y se logró sacar las armas y permitirles el reingreso a la sociedad, salvo casos muy puntuales que insiguieron en esta línea y desgraciadamente hubo algunos actos de violencia al respecto. Pero la solución de la Araucanía es política y no hacer diagnósticos catastróficos. No lo circuncriamos al tema de la Araucanía. Este martes encontró un artefacto explosivo en la fuera de la sede del Partido por la Democracia, partido que lo respalda usted. Y no era solamente un llamado, era un kilo y medio de pólvora negra. Eso no es terrorismo. Yo creo que si queremos instalar que Chile es un país terrorista, todos los chilenos se van a ver afectados. Y además, perdónenme que le diga, pero aquí cuando se hable de terrorismo, inmediato se menciona a la Araucanía. Están estigmatizando al pueblo mapuche, me parece, de una tremenda injusticia, porque además eso les va a causar un tremendo daño a la región, porque nadie va a ir a invertir en una región que hay terrorismo. Y trate usted después de viajar llevando el apellido mapuche y vea cómo lo van a tratar en los aeropuertos internacionales, o ir a estudiar a otro país, o ir a trabajar a otro país. En un momento, perdón, que los pueblos originarios, que muchas comunidades mapuches se están constituyendo en cooperativa, están exportando, le vamos a generar un daño enorme. Lo que tenemos que hacer es focalizar el problema con inteligencia investigativa y justicia social. Le pregunto si es que existen actos terroristas o no, porque la candidata Carolina Goecha ha dicho claramente que sí los hay. Usted señala que no hay ningún acto de carácter terrorista en Chile. Violencia aguda hay, y hay que superarla con mano firme y justicia social. Gracias, Eugenio. Señor Eduardo Artés, en Chile la derecha es fácilmente identificable. De hecho, en los últimos 30 años se concentra básicamente en dos partidos. Pero eso no pasa en la izquierda, que se fragmenta. El problema es que todos reclaman para sí el título también de progresista o de socialista. Entonces, yo le quiero preguntar, ¿quién representa auténticamente a la izquierda y quién cree usted que se viste con ropajes ajenos? Mira, lo primero, ser de izquierda significa tener un programa inmediato de transformaciones inmediatas, concretas, de derechos fundamentales de los trabajadores, pero estar unida íntimamente a un programa de transformaciones revolucionarias de la sociedad. Y eso no lo tiene el resto. Y el resto aquí presente no lo tiene. Más aún, el resto ha sido parte de gobiernos neoliberales. Desde Navarro, Ominami, bueno, Beatriz en el Frente Amplio, Anabío, digamos, ya sabemos quién es Jackson, con quién estuvieron, ¿no? Y bueno, Guillet dice que es independiente, pero tampoco es. Pero de cualquier manera, ellos no tienen un programa de transformaciones radicales y revolucionarias. Pero el PS y el PC no son diferentes. No, el PS comparte con los españoles la concepción de las carreteras, no, por ningún motivo. Y lo que dice relación con el PC solamente le queda en nombre de comunistas. Ellos en algún momento lo fueron. Su base sigue siendo simpatizante del comunismo, sin lugar a dudas. Lagos y Bachelet no son de izquierda. No son de izquierda, por ningún motivo. Más aún, a mí me parece que la señora Bachelet, que fue colocada y regaloneada por el imperialismo norteamericano como ONU mujer, es una representante de los intereses del imperialismo y no una representante de los intereses de los trabajadores. Hoy día, vea usted qué sucede con el derecho a huelga en Chile. ¿Hay derecho a huelga efectiva? Claro que no. ¿Qué pasa con el reclamo de los pueblos originarios? Tampoco se soluciona aquello. El tema de los profesores, el tema de los estudiantes, cómo se ha infiltrado todo. Aquí, Guillet, por ejemplo, ha dicho que de cualquier manera, gracias a los servicios de inteligencia, se desbarató a la izquierda que venía luchando. Claro, se infiltró, se criminalizó, se destruyó, se coctó, para poder, digamos, desarmar a la izquierda. Pero no solamente con las armas, desarmar las ideológicas y políticamente, desarmar el proyecto de transformaciones revolucionarias que está planteada en nuestra sociedad. Señor Arté, ¿por qué insistir en un proyecto que en otros lados ha fracasado, le estoy hablando, y el que promueve usted? En una entrevista incluso le escuché decir que usted asumía el fracaso, pero que se volvía a intentar, se volvía a intentar... Perdón, déjeme terminar. Y usted dijo que cree en un proyecto político, dijo que hasta que le vamos a achuntar. ¿Usted cree que llegar a la presidencia de la República es achuntar? Los trabajadores, los pueblos, siempre buscamos una sociedad superior. Superar lo que hoy día hay. Lo que hoy día hay es muy ordinario y está al servicio de una minoría de oligarcas. ¿Ya? Y vamos a fracasar algunas veces, sí, pero le vamos a achuntar algún día. Y vas a ver que ya no van a ver más esta falsa democracia que apenas nos da un espacio o nos da inclusive este tipo de formato en una elección presidencial donde más bien a los candidatos se les interroga más que realmente permitir colocar su proyecto. Muchas gracias. No hay por qué. Beatriz Sánchez, una idea que algunos aplauden y que otros critican es el que usted impulsa, que es el impuesto especial de 2% anual sobre el patrimonio para los superricos. Para que se comprenda bien, ¿a quién identifica usted en su propuesta como los superricos? A las personas que tienen un patrimonio sobre los 5 millones de dólares o 3 mil millones de pesos. Y está tan mal repartida la plata en Chile que son el 0,7% de las familias chilenas. En esta sala son pocos. ¿Alguien podría decir que a lo mejor eso tiene nombre y apellido con uno de los candidatos presidenciales? Sí, yo no conozco en detalle todo el patrimonio, pero me dan la impresión que es el candidato Sebastián Piñera. ¿Y usted ha hecho el cálculo de cuánto tendría que pagar él con su patrimonio? Es que depende. Si lo hacemos de lo que él declaró o de la revista Forbes, cambia el número del impuesto. ¿Pero cuánto es eso, más o menos? Es el... Sobre el 5 millones de dólares es el 2%. Si declaró cuánto, Sebastián, ¿800 millones de dólares o 600 millones de dólares? ¿Personal, la familia? Ah, bueno, ahí no me toca. Sería cada uno, digamos. ¿600 millones de dólares? Ahí tendría que calcular. Es un 2% sobre 5 millones de dólares anuales. Varios millones de dólares en todo caso. Perdón, Ramón, solo para completar. Está tan mal repartida la plata en Chile que el 0,7% de las familias que tienen ese patrimonio, sobre 5 millones de dólares, en ese impuesto se podría recaudar entre 4.000 y 6.500 millones de dólares, asumiendo que puede haber una evasión de un 50%. Aprovecho de preguntarle otro tema en este tiempo que nos queda, que es de derechos humanos, que no ha salido aquí. Dice usted, enviaremos un proyecto de ley que tipifique los crímenes de lesa humanidad y explicite las distinciones relativas a medidas penitenciarias para condenados por estos crímenes. En sencillo, ¿usted quiere decir que, por ley, que quede claro que un condenado por violaciones a los derechos humanos no pueda salir de la cárcel? Queremos no dejar relativo el tema. Queremos aclararlo y además nos comprometemos en temas de derechos humanos, algo que es muy importante, que es una comisión permanente para ir avanzando en verdad, en todas las instancias estatales que se pueda. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas, si es que hay más información. Por eso es muy importante para que el tema no se vaya perdiendo. Ahí hay un compromiso como Chile. Y Ramón, perdón que agregue otro tema, que creo que no ha estado tan presente en la discusión, pero sí es muy importante. E incluyo, hablabas de derechos humanos, hay un derecho básico en Chile que no se practica y tiene que ver con la descentralización. He estado recorriendo el país, saliendo de Santiago, mirando otras cosas. Y hay profundas diferencias y hay que mirar a las regiones y estructurar una inversión distinta. Déjeme cerrar ese tema de derechos humanos porque nos quedan pocos segundos. Le quería preguntar si en el caso de un condenado por violación de derechos humanos que esté con un Alzheimer terminal que no sabe dónde está o alguien que esté con un cáncer terminal muriéndose, ¿usted estaría porque él dejara la cárcel? Lo quiero plantear de otra manera. Hoy día las personas están entrando ahora a cumplir condena de casos que se cometieron hace 40 años. Y recién van a entrar a cumplir condena de 20 años cuando ellos mismos están muchos en edad avanzada. Entonces, ¿sería injusto meterlos presos si nunca han cumplido condena por crímenes horrorosos? Miremos la situación desde el lado de las víctimas también. Muchas gracias. Carolina, en la medida que se acerca la elección, usted ha ido endureciendo sus críticas en contra de Alejandro Guillén. En la prensa durante el fin de semana dijo, es más de lo mismo. ¿Qué es ser más de lo mismo? Primero yo quiero clarificar algo. Yo no tengo ningún problema personal con Alejandro, muy por el contrario, somos senadores, hemos trabajado juntos en los temas de religión y analización. Este no es un tema de personal, sino más bien son diferencias políticas. Y es parte de por qué nosotros tomamos la decisión de tener una candidatura separada. Yo me alegro, por ejemplo, ahora escuchar que respecto a la concesión hospitalaria se ha ido cambiando, se ha ido abriendo. ¿Pero qué significa es más de lo mismo? Con la misma franqueza se lo vuelvo a preguntar. O sea, es la continuidad, es la continuidad una lógica que yo creo que muchas veces nos ha impedido avanzar en las soluciones de la gente. ¿Y usted no es parte de esa lógica? ¿Usted no es parte de esa lógica? Porque usted también es política, demócrata cristiana, la democracia cristiana pertenece a los gobiernos de la concertación y a la nueva mayoría. Yo he sido parte de este gobierno, yo he sido parte de este gobierno y lo hemos hecho lealmente, poniendo además el acento en hacer reformas que tuvimos que corregir pensando en los ciudadanos. Pero hay una diferencia sustantiva. Yo me paro desde la política, Soledad, y me paro desde la buena política. Y en esto yo quiero aprovechar además de reconocer a mucha gente que se ha desplegado en el territorio durante este tiempo, que es parte de las bases de mi partido y también de otros partidos. Reconocerlos porque lo que tenemos hoy día es la tarea de recuperar ese espacio de política para la gente. Y entonces la pregunta evidente es, si usted no pasa la segunda vuelta, si lo hace el senador Alejandro Guillé, el candidato Guillé, ¿usted lo va a apoyar? ¿Realmente eso se va a resolver el 20 de noviembre? ¿No va a ser algo tarde ya en una comunión ahí en la democracia cristiana resolver un tema tan relevante como darle el apoyo, el voto en una segunda vuelta eventual? Soledad, yo estoy convencida de que voy a pasar a segunda vuelta. Es lo que rescato, de lo que he hecho en regiones, del trabajo en terreno. Estoy convencida que está en la mejor candidatura además para enfrentar a Sebastián Piñera en la segunda vuelta. Porque lo que hace es aglutinar a las fuerzas de centro y de centro izquierda. Es que confluyan todos en un proyecto además moderado de país que busca cambios, pero que los va a hacer con gradualidad, que los va a hacer con responsabilidad, que va a salir de los extremos. Usted me dice, estoy convencida que voy a pasar a segunda vuelta, pero según la encuesta CEP no supera el 5% de intención de voto en una candidatura que dicen los expertos está estancada. ¿Te imaginas si en el tiempo del plebiscito para el 88 nos hubiéramos dejado guiar por las encuestas? Probablemente Pinochet hubiera seguido la dictadura a cargo de este país. Por eso lo que yo he hecho es un llamado más bien a la convicción. Esta no es una candidatura que parte con la calculadora o que es pauteada por las encuestas, que busca recuperar la política de las convicciones, que está dispuesta a dar las peleas difíciles, como la hace tanta gente que se levanta todas las mañanas y que no se queda en el derrotismo, que no se queda en la desesperanza, sino que al contrario, que queremos dar un salto para tener ese Chile desarrollado que podemos tener. Es eso lo que hemos planteado con una candidatura que además, a diferencia de otras, solamente ha ido ascendiendo. O sea, está cerca de la segunda vuelta, dice usted. Absolutamente, y para eso vamos a seguir trabajando con convicción hasta el 19 de noviembre, en terreno donde se ganan las campañas. Gracias, candidata. Alejandro Navarro, su historia política habla de que usted siempre busca un camino propio y sus opciones personales más que formar grupos o alianzas. Mire, del PS se fue el 2009 y formó el MAS. Claro, porque ahí sus ambiciones personales aparentemente no fueron satisfechas. Estuvo en el MAS y después, el 2016, para tener una candidatura propia, se fue al país. Con el país intentó ser candidata a Frente Amplio. No lo aceptaron al Frente Amplio porque no querían que fuera candidato. Fue rechazado. Parece que es más ambición personal que búsquedas de equipos políticos y gobiernos amplios. Matías, puedo decir que en el 2009 cedí mi candidatura presidencial por la unidad de la izquierda y apoyé a Marco Enrique Ominami, por el cual trabajé, voté y me endeudé. Y quiero decirte que cada vez que he ratificado mi línea política, he revisado el instrumento. Los partidos no son un fin en sí mismos, son una herramienta. Y el Partido Socialista tocó techo, tocó techo en torno a la defensa de los trabajadores, en torno a la educación pública. Y hemos construido con convicción durante 30 años de vida política, en una sola línea, un domicilio claro, definido y concreto. La izquierda y la ciudadanía. Te quiero decir, no ha variado. Es la línea de consecuencia política. Han variado los partidos o más bien sus cúpulas. Que cuando dijimos nueva constitución y asamblea constituyente, Camilo Escalona dijo fumasopio Navarro. Eso fue en 2009. Después del 2016 dejó el más, o lo dejaron, no está muy claro, hay distintas versiones, y se va a este país. Y en Frente Amplio le cierran la puerta, porque usted quería ser candidato por ahí. Matías, como tú deberías estar informado, como periodista, cambió el sistema binominal por primera vez en 26 años, asistió a un sistema proporcional que va a recuperar a un tercio de la política que estaba oculta, invisibilizada a la izquierda. Por primera vez no va a haber subsidio para los partidos tradicionales. Se emerge una fuerza política nueva, con claridad y nitidez, que es la izquierda. Y por lo tanto hay una oportunidad de formar un bloque claro y definido. Esa es la opción que hemos hecho. Y hemos dicho que en esta construcción hay muchas promesas, Matías. Yo te quiero hablar. Aquí todos han prometido. Prometen, prometen. Yo quiero emplazar a Goish, a Kass, a Piñera, a Guillé, a Sánchez, a Meo, a Artés. Aquí tengo un compromiso para firmar, para terminar con las AFP. Deje un espacio. Mi primer proyecto de ley. Quiero decirle, mañana voy a la notaría y lo voy a firmar. Porque todos dicen que van a pasar la segunda vuelta. Pero serán solo dos los elegidos. Porque me quedan 20 segundos. Y por tanto los otros tienen que ratificar si termina o no con las AFP. Human Rights Watch y el Ministerio Internacional no son centros de pensamiento ni son fundaciones de derecha, exactamente. Han criticado y duramente la violación de los derechos humanos en Venezuela que usted se ha ofrecido incluso de ir a luchar. ¿Y usted, como quién, oye llover frente a esas acusaciones? Matías, mi opinión sobre Venezuela la conoce todo el país de manera reiterada y absolutamente consistente. Hay una democracia que acaba de ser ratificada con la elección de gobernadores donde volvió a ganar el chavismo. 18-5. Yo te desafío que encuentres otra democracia porque a eso le llaman dictadura. Marco Enrique Sominami. Esta es su tercera candidatura presidencial. Usted mismo ha dicho que es el decano de los candidatos aquí presentes. Y yo creo que ha sido el más solidario además en el llamado que ha hecho a la unión de la centroizquierda. Por eso la pregunta es relevante lo que viene a continuación. ¿Qué rol jugará usted en la política del año 2018? ¿Dónde se instalará políticamente? ¿Qué rol quiere ejercer si hipotéticamente no gana la elección presidencial? Le confirmo que de no ser el elegido estaré en la casa de la unidad esa misma noche. ¿Estaré qué? En la casa de la unidad esa misma noche. Más temprano que antes. Al mismo tiempo, también quiero decirle que me he preparado. Estoy más preparado que nunca. ¿Más preparado que antes? Mucho más. Mucho más preparado. He resistido, tengo cicatrices y aquí estoy. Muchos quisieron que no estuviera aquí. Y aquí estoy. Para luchar por ti. Mi combate se llama el sueldo, el ingreso. El sueldo está en inicios de mes y no te alcanza. Y esta candidatura, que representa miles de firmas, miles de personas, busca la verdad. Y a la misma hora que llamo la unidad, confronto, usted ya lo vio y no lo voy a repetir, diferencias sustantivas con proyectos que creo son muy por debajo de lo que la centro izquierda ha tenido. Y yo quiero decir que en segunda vuelta defenderé aún más fuertemente el legado de Bachelet, apellido que nadie pronunció aquí. Lo entiendo. Yo lo pronuncié cuando era impopular y lo vuelvo a hacer. Defenderé su legado corrigiendo lo que hay que corregir. La pregunta es más concreta. ¿En qué parte del escenario político se quiere poner usted? El mismo columnista Carlos Peña dice no se puede ser candidato presidencial de profesión. O sí, tal vez. No me importa él. Me importan ustedes. ¿Pero dónde quiere estar en la política del 2018? Qué raro. Dos cosas. Le respondo. ¿Dónde estaría en Santiago Centro? En La Moneda. Y espero que Alejandro Guillén me ayude. El Royalty en el Senado. Espero que Navarro me ayude en el tema del traspaso de la utilidad de Isapre a Fonasa. Pero usted dice en La Moneda. ¿En un ministerio, por ejemplo? ¿En un cargo público? El presidente de Chile, presidente del pueblo. Pero déjeme interpelar a lo que hoy día... Miran con mala letra, con malos ojos lo que yo he hecho. ¿Qué es lo que he hecho? Perseverar. Prepararme. Me he tomado en serio. Soy de los pocos. Somos dos los candidatos que vinimos el viernes a prepararnos. Para mí esto es importante. No es cualquier debate. Es la noche más importante de mi vida. Hay 45 puntos de reinting en este minuto. Todos ustedes saben que el sueldo no le alcanza. Estamos partiendo el mes. En mi gobierno, por izquierda, aumentaremos los derechos. Subiremos y ustedes pagarán menos por la educación. Y por derecha, crearemos empleo con medidas a diferencia de otros adversarios. Yo les digo una. Concreta. Cero por ciento impuesto a todos los emprendedores de Chile a este 10.000 UF. Pero por lo mismo, mi pregunta es cómo capitalizar esto, Marco. Usted mismo ha subido la encuesta CEP. Porque quien mostró una diferencia en la encuesta CEP. Entonces mi pregunta es cómo capitalizar todos estos votos y dónde ponerse políticamente hablando. Insisto. Si es que no gana la presidencia la verdad. Ya le respondí. Estaré en la casalunía, pero voy subiendo 600% en seis semanas. Si sigo la lógica de las encuestas de los amigos de este señor, soy presidente en primera vuelta. ¿Cómo eso no es sensato? Les pido su voto para que en segunda vuelta tengan un verdadero debate. Porque aquí es lo único que lo he interpelado sistemáticamente. Desde la economía y la delincuencia soy yo. Con propuestas para ustedes. Porque eso me propongo. Para mí, presidir es proteger. Gracias, Marco. Sebastián Piñera. ¿Conoce este libro? Recién salió. El libro Empresarios Zombies. Recién lanzado. Dice que usted en los años 90 y 2000 compró empresas con pérdidas para rebajar impuestos en sus ganancias. En sus empresas. Eso en un contexto legal. Era legal. Pero su socio en LAN, en ese momento Ignacio Cueto, dice en una entrevista que hoy, mirando hacia atrás, uno podría decir que no es lo que corresponde. Por algo cambió. Hay muchas más conciencias. Las empresas saben que hay que respetar el pago de los tributos y el medio ambiente. ¿Usted reconoce esas prácticas de ilusión de impuestos en su momento? Bueno, en primer lugar, con la ayuda de Google, me corrijo. Lenin dijo que una gran mentira repetida muchas veces se transforma en una gran verdad. Gracias, Eduardo, por la corrección. Segundo. Esta historia se ha repetido muchas veces. Yo la aseguro. Que ha sido investigada. Y que todos los impuestos que correspondían de acuerdo a la ley chilena se pagaron debidamente. Le dije yo que en lo legal, así lo reconoce, así se dice. La pregunta es lo que dijo su socio de LAN en ese momento, que dice que ha cambiado el contexto. Lo dice textual y dice que hoy las empresas son más conscientes de que hay que pagar los tributos. Por eso déjeme contestar, le está repitiendo la pregunta, Matías. Es que usted no la había contestado. No, le iba a contestar y usted me interrumpió. Mire, Matías, obviamente que las cosas cambian. Y los estándares hoy día, en materia de transparencia, en materia de exigencia, los servidores públicos han cambiado. Y nosotros tenemos que adecuarnos a ese estándar superior. O sea, ¿reconoce que lo hizo y se arrepiente? No, lo hicimos de acuerdo a la ley. Sí, sí, sí. Con declaración y transparencia con impuestos internos. Y de acuerdo a la ley, que es lo que está obligado a todos los ciudadanos. No ha dicho lo contrario, señor Piñera. Y por eso... Si usted se arrepiente de haber hecho eso. Creo que fue de acuerdo a la ley de su momento y que hoy día la ley no lo permite. ¿Y usted lo haría distinto hoy día? Por supuesto. Perfecto. Durante su gobierno la deuda de Codelco aumentó aproximadamente en 10.000 millones de dólares. Esto con un precio del cobre, además, mucho mejor. ¿Tiene alguna autocrítica? Ya que usted dice que siempre es el gobierno de los mejores. Uno espera de ustedes más profesionalismo en la gestión. Y yo sé que es autónomo Codelco, pero respecto al retiro de utilidades, usted obliga a Codelco en su periodo a endeudarse a niveles bien peligrosos. Bueno, por supuesto que el gobierno retiró utilidades de Codelco para poder financiar el aumento en el gasto social, para poder financiar el PON natal para todas las mujeres trabajadoras por seis meses, para financiar la ampliación de la educación temprana, para financiar la mejoría en los índices de seguridad, para financiar el extender los derechos de los trabajadores. Pero le quiero agregar algo. Codelco, junto con endeudarse, invirtió porque tenía que renovar sus grandes proyectos. Chukicamata, atajo abierto, se terminaba, había que hacerlo subterráneo. Y mucha deuda, miren la línea, lejos con usted, ¿qué más sube la deuda? Matías, mucha deuda y mucha inversión, porque tenía proyectos que eran absolutamente fundamentales de hacer, como Chukicamata Subterráneo, como el nuevo pique en el Teniente, como el proyecto Andina y como muchos otros más. Muchas gracias. José Antonio Kast, yo me imagino que usted se define a sí mismo no como un hombre de centro-derecha, sino que de derecha, ¿no? Sí, y por eso creo que lo mejor que le puede pasar a Chile es que Sebastián Piñera y yo pasemos a la segunda vuelta y dejemos afuera, a la izquierda, que hoy día, déjame decir también, esto no ha sido un debate, ha sido un foro. Todos hemos ido a programas de televisión donde nos han preguntado de todo, pero yo esperaba, al menos aquí, poder debatir, debatir con Alejandro Guille y decirle que en la Araucanía sí hay terrorismo y que los Luxemburacay murieron a mano de terroristas y que esos 150 que usted está diciendo que son los terroristas, al final lo que están haciendo en Chile es, usted lo que está haciendo es avalar el terrorismo. Y déjeme decirle que los chilenos mabuches no están estigmatizados. En Nueva York hay una chiquilla, Jimena, que generó esta empresa siendo mabuche y usted lo que está haciendo hoy día es estigmatizar la Araucanía. Hoy día en la Araucanía hay terrorismo. Yo lo invito a ir a ver a la familia Luxemburacay, lo invito a ver a los antilef que perdieron a su hijo asesinado y usted aquí está avalando el terrorismo. José Antonio, ya que está hablando del terrorismo, ¿qué pasa en ese caso con las banderas que usted levanta, por ejemplo, con la gente que está en Punta Peuco, que cometieron crímenes de terrorismo de Estado? Bueno, también me ayuda, porque aquí Beatriz Sánchez está dispuesta a dejar preso a alguien que tiene Alzheimer. Eso es venganza, no es justicia. Ella está dispuesta a que alguien muera en la cárcel. Yo lo que estoy diciendo, yo lo que digo es que indultaría a cualquier enfermo terminal en Chile. Nadie merece morir en la cárcel. Aunque haya cometido un crimen de lesa humanidad, nadie merece morir en la cárcel. Nadie merece morir en la cárcel. Eso lo dijo el juez Garzón. Y por eso me molesta tanto cuando Beatriz Sánchez enalbora los derechos humanos y está dispuesta a dejar morir a alguien en la cárcel. Está dispuesta a dejar preso a alguien que tiene Alzheimer. Eso es venganza. José Antonio, ¿por qué cree usted que la gente de derecha en Chile se dice de centro de derecha y no como usted lo admite así llanamente? Porque hay un complejo de mucha gente de no defender las cosas que creen. Y empiezan a tomarle las banderas a estos señores y dicen, miren, vamos a irnos paso a paso para que no nos pasen la plana para arriba. ¿Y dónde estamos hoy día? Peor que antes. Porque nadie se ha hecho yo defender los principios de derecha. José Antonio, ¿para entenderlo? Un candidato como Sebastián Piñera, que está al lado suyo, es de derecha, se está camuflando como de centro de derecha. A ver, claramente yo echo de menos que él abogue por bajar los impuestos, abogue por terminar el abuso hoy día del aparato estatal, abogue por reducir el Estado. Yo pretendo disminuir los ministerios, pretendo bajar los impuestos, pretendo hacerle más fácil la pega a los chilenos emprendedores, a los que se levantan todas las mañanas. Y lamento que además no haya ido a los debates donde podríamos haber dejado en evidencia que estos señores están destruyendo el país. Por eso insisto, yo prefiero llegar con él a la segunda vuelta que con cualquiera de los que está acá. Porque así Chile sería distinto. Habría una posibilidad para los chilenos de elegir entre dos candidatos, uno de centro de derecha y uno de derecha. Soy partido de la UDI, ¿usted cree que apoya a Sebastián Piñera por conveniencia o por convicción? Yo creo que hoy día es más por conveniencia que por convicción. Y lo lamento. Me habría encantado que la UDI se hubiese atrevido a levantar sus propias banderas y no aceptar que de repente los traten de sectarios. Porque no lo son y en general han defendido los principios y valores que yo defiendo. José Antonio, muchas gracias. Tenemos dos réplicas. Gracias primero a Alejandro Guillén por el tema de la estigmatización del pueblo mapuche y después con Beatriz Sánchez. Alejandro, 30 segundos para usted. Uno de los complejos de la derecha en Chile cree que todo se arregla a balazo y manejando las Fuerzas Armadas. Si eso ocurriera, tendríamos una zona de Chile prácticamente en levantamiento. Porque una cosa, no van a permitir las comunidades mapuches y que sus hijos sean allanados, los loncos sean allanados, porque en la búsqueda de los terroristas termina el día de mañana es capaz de hacerle un tiro a un soldado y entonces se va a producir todo lo contrario de lo que él dice. Prudencia para resolver los problemas. Acostar los problemas, resolverlos en su mérito y sobre todo llevar justicia a la Araucanía. Lo que la gente quiere es justicia, no violencia como proponen algunos. De la justicia a las personas que hoy día no lo tienen. José Antonio, tuvo su tiempo. No, disculpe. Lo que pasa es que este señor levanta la voz y además insulta a los chilenos. A mí me trató de que tenía que ir al psiquiátrico. Yo estoy esperando todavía su disculpa a miles de chilenos que usted ofendió. José Antonio, usted le pidió hacerse un examen antidroga porque eso también puede ser una ofensa. Es que no se lo ha hecho siquiera. Que se lo haga. Que se lo haga. Yo lo que estoy pidiendo es transparencia. Y lo primero es que le pida disculpa. Primero, ve. Es una conducta permanente. Es una conducta permanente. Hoy respetamos los tiempos. Hoy dejamos el problema. 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 Beatriz Sánchez. Disculpe, se hace en primera. Beatriz Sánchez. Oiga, de terrorista, de narcotraficante y de loco. Beatriz Sánchez tiene sus 30 segundos. Beatriz Sánchez tiene sus 30 segundos. Quiero no hablar encima de otra persona. Quiero no hacer algo para salir mañana en el diario, en la portada. Creo que esto es mucho más serio, mucho más importante. Creo que los países se construyen y de repente perdemos eso de vista. Se construyen siempre mirando también lo que han hecho, reconociendo los casos, llegando a la verdad, llegando a la justicia, haciendo memoria. Creo que es la única forma sana de ir construyendo el futuro. Esa es mi manera de pensar y en eso me quedo. Bien, Beatriz Sánchez, muchas gracias. Vamos a hacer una muy pequeña pausa. De regreso, tenemos la parte final de este debate presidencial en la NATEL 2017. No se vayan. ¡Gracias! 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 sido determinado por un sorteo entre los propios candidatos. Quien abre con su mensaje es el candidato Eduardo Artés. Gracias. Bueno, de cualquier manera estamos a días de la elección presidencial. Todos somos testigos que por primera vez en muchos años tenemos tres alternativas. Una alternativa de la vieja derecha que está representado por Piñera y Cas y la nueva derecha que está representado básicamente por la nueva mayoría, por el PRO, en fin, país frente amplio, que forma parte, digamos, de una agrupación de cambios cosméticos. Los trabajadores y el pueblo sí tenemos una posibilidad de izquierda, verdadera, de representarnos, de levantar la indignación, de luchar por nuestros derechos. Esta candidatura no se termina el día 19. Es un inicio, porque vamos por más, vamos por la refundación de Chile, vamos por nuestros derechos y avanzando hacia un Chile nuevo, democrático, popular y socialista, centrado en los trabajadores y en la mayoría. Confianza, compañero, a la larga vamos a vencer. Gracias, señor Artés. Tiene su minuto Alejandro Navarro. Me presento ante Chile como un hijo de un obrero y una dueña de casa. Me presento como un profesor de filosofía que ha trabajado en su vida en múltiples oficios. Me presento ante ustedes con la frente en alto y las manos limpias. Quiero ser presidente de Chile porque quiero recuperar la dignidad para los trabajadores y trabajadoras de Chile. Quiero recuperar los recursos naturales, el agua, el litio, el mar para todos los chilenos. Porque quiero un Chile sin corrupción, porque quiero que un Chile lo construyamos entre todos. Canaliza tu indignación. Tu voto decide, su voto decide. Para eso, todos juntos, incluyendo a los que aquí están, podemos construir ese Chile. Un Chile más digno para todos, sin exclusiones. Muchas gracias, Alejandro Navarro. Es el minuto de Carolina Goich. Hoy quiero hacerles una invitación. A que miremos juntos el Chile en los próximos años, pero que lo hagamos con optimismo, con esperanza. A que apoyemos a quienes quieren cambiar su destino a partir de su esfuerzo personal, pero quieren hacer de ese sueño el sueño de un país completo. A quienes aspiran a recoger los frutos de ese árbol que ellos mismos plantaron, pero que nos piden las herramientas, que nos piden que creamos en ellos. Tengo las ganas, tengo la fuerza, tengo la experiencia, he estado en el gobierno y en la oposición y siempre, siempre he optado por construir. He recorrido todas las regiones de Chile y sé que podemos mucho más. Si es que dejamos de lado esos ideologismos que nos dividen, si dejamos al lado la retroexcavadora, las calculadoras. Por eso, hoy día, nosotros que partimos como un grupo pequeño, con la ética, como bandera, con un proyecto, hoy nos paramos como una alternativa seria, una alternativa de gobernabilidad, una alternativa real con las mejores propuestas. Por eso te quiero pedir a ti que nos apoyes, que me ayudes a construir ese Chile que sabemos que podemos construir juntos. Yo me atrevo, atrévete tú también. Vota uno. Muchas gracias. Corresponde ahora el minuto de Beatriz Sánchez. Yo fui periodista durante 22 años, me iba bastante bien, ganaba un bastante buen sueldo y sin embargo estoy acá hoy día. ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué he decidido dar este salto, asumir este riesgo? Porque creo profundamente en lo que estamos proponiendo, porque creo que hay que jugársela por lo que uno cree. Yo, a diferencia de muchos de los que están acá, nunca he sido gobierno, a diferencia de muchos de los que están acá, me devuelvo después al Senado a seguir ganando el sueldo que estaba ganando. No, yo hoy día estoy acá por convicción. Y lo que busco representar es a todas las mujeres que crían solas. Quiero representar a toda la gente que vive en regiones y que siente que se ahoga con el centralismo de Santiago. Me encantaría poder interpretar y representar también a todos los miles que luchan por un medio ambiente sano y por echar a un lado la contaminación. Yo no estoy buscando cargos, no estoy buscando puestos, no estoy buscando asegurarme. Lo que estoy buscando es llegar al gobierno y me encantaría que tú me acompañaras. Y la única forma de hacerlo es apoyar el próximo 19 de noviembre. Y estaría orgullosa de recibir ese apoyo. Muchísimas gracias. Es tiempo ahora de José Antonio Castro. Yo creo en cosas simples pero fundamentales. Creo en Dios, creo en la patria, creo en la familia. Cosas que algunos hoy día no se atreven a defender. Cosas que algunos se avergüenzan de defender. Hoy día estamos perdiendo la batalla contra la delincuencia, el narcotráfico, el terrorismo. Porque nadie se atreve a decir las cosas y poner manos firmes. Hoy día nos quieren quitar a nuestros hijos en el tema de la educación. Hoy día la salud no es digna porque se gasta más en política que en las urgencias sociales. Yo les quiero invitar, al igual que lo ha hecho en esta campaña, a volver a hablar con la verdad. A volver a hablar desde la convicción. A defender nuestros principios. A defender lo que creemos. Los invito a perder el miedo. No le crean a esto del voto útil, al voto por conveniencia. Voten con convicción. Hoy, el 19 de noviembre, no se elige presidente. Se eligen las dos personas que pasan a la segunda vuelta. Y sería mucho mejor que Sebastián Piñera y yo pasemos a segunda vuelta. Así, Chile volvería a creer, volvería a crecer. Y los invito a votar. Con convicción, por el número dos, por José Antonio Castro. José Antonio, muchas gracias. Se pide su minuto a Alejandro Guillén. Muchas gracias. Bueno, yo le quiero pedir a usted que vote. Lo primero en una democracia es el voto y eso fortalece las instituciones republicanas. Y segundo, ¿por qué le pido que lo haga por mí? Porque yo creo que es captado lo que usted mismo siente. Que es abusado a diario por quienes tienen poder y usted no se ve defendido. Porque usted aspira a que sus hijos tengan derecho a la salud, a la educación y el día de mañana a una pensión decente cuando jubile. Y por lo tanto necesitamos generar una sociedad más inclusiva, más abierta, más tolerante. Donde la diversidad de hombres, mujeres, se acorte. Donde las personas puedan vivir su identidad sexual a plenitud, tranquilamente. Como toda otra persona lo puede hacer. Una sociedad que reconoce su carácter multietnico. Que reconoce a sus pueblos originarios. Una sociedad que reconoce que las personas con discapacidad pueden desarrollar talentos muy superiores. En suma, un país que tenga un ordenamiento constitucional participativo, democrático, descentralizador. Y sobre todo, que está al servicio de la gente sencilla, que vive llena de deudas y acoso. Muchas gracias, señor Guillén. Señor Piñera. El padre Hurtado decía que la patria es una misión a cumplir. ¿Cuál es nuestra misión? Superar este clima de estancamiento y construir tiempos mejores para todos. Y eso significa mucho más que crecimiento económico. Un país verdaderamente desarrollado es un país más unido, más libre, más justo, más sustentable. Que resuelve los problemas de la gente. Que crea muchos y buenos empleos, con buenos salarios y buenas pensiones. Que combate con eficacia la delincuencia y da más paz y tranquilidad a las familias. Que cuida y protege a las familias y a la clase media. Y que también trata con cariño y calidad a los niños, a los adultos mayores, a los enfermos, a los discapacitados. De eso se tratan los tiempos mejores. Y por eso yo los invito a que juntos construyamos para todos esos tiempos mejores. Y además, para eso vamos a necesitar unidad. Y le pido a todos que hagamos esto con ese sentido de unidad y arriba de los corazones. Y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, señor Piñera. Su minuto. Marco Enrique Sominami. Esta elección se trata de ti. No de nosotros. De tu poder y tu deber de cuidar a tus hijos y a tus padres. De tu derecho a trabajar dignamente. De tu derecho a ser libre. Lucharé por ti y te invito a luchar conmigo. Todos y todas en mi gobierno tendrán un presidente que los protegerá. En julio de 2018 subiré el sueldo mínimo a 300 mil pesos. Y la pensión mínima promedio a 300 mil pesos. No habrá más jubilados con pensiones de miseria. Lucharé por ti y te invito a luchar conmigo. Crearemos empleo y lo haremos como pocas veces antes de manera digna. Hoy se trata de ti y en pocos días más tienes que decidir. Si quieres avanzar o retroceder. Yo te propongo avanzar corrigiendo lo que hay que corregir. Estoy preparado. Más que nunca. Es la elección más importante de nuestras vidas. Avanzar o retroceder. Yo te invito a que votes por un Chile de los Libres. Vota 6. Bueno, sí, le queremos dar las gracias a todos ustedes por venir a este largo, intenso debate donde han participado estos 8 candidatos a la presidencia de Chile. Le queremos dar las gracias a usted también que en su casa se ha informado con este debate y que lo ha seguido en esta intensidad y también en esta extensión hasta esta hora de la noche. Claro que sí. Invitarlos también a que el próximo 19 de noviembre voten, que participen. Acaban de escuchar las 8 opciones, acaban de escuchar a 8 candidatos que tienen un país que proponerles a cada uno de ustedes. Termina aquí el debate en el 2017, que es un aporte al país de la televisión abierta, el lugar donde se construye Chile. A ustedes le damos las gracias por su sintonía, a los candidatos gracias por su participación. Gracias por estar acá. Y que tengan muy buenas noches. Buenas noches. Debate Presidencial Anatel 2017